O sea, ¿qué es lo que haría yo para saber si un lote tiene algo de mejorable o no? Es saber cómo aumenta de peso desde que vos lo entras al campo, porque compraste el ternero, lo entras y lo tenés los primeros 60 días, eso de recría, pesar. Vamos a suponer que esa recría que vos hiciste te dio esos 500 gramos que estamos hablando. Pero algunos andan por abajo. Volver al cuartel de abajo, el 30% de abajo, eso es sacártelo de encima, porque esos no van a mejorar. Si tenés una oportunidad con la segunda escala, con el segundo escalón, el escalón que no llega arriba del promedio, pero que está ahí cerquita. Entonces, ¿qué te quiero decir? Vamos a suponer que tenemos 500 gramos de promedio que yo medí. Bueno, lindo número. Pero acá tengo un lotecito, un 20%, que está en los 300 gramos, 350 gramos. Bueno, yo de los 400 le tengo un poco más de fe, los empiezo a retener y esos por ahí se empiezan a subir y lógicamente lo van a hacer, se van a parecer a los de arriba. Y los de arriba le ganan seguro, los que están arriba del promedio de los 500, un promedio de 400. Eso seguramente siempre le va a ir mejor. Eso tiene mucha chance de ser un buen novillo y capaz que es un buen novillo pesado. Pero los que están por abajo de los 400 gramos, en ese ranguito ahí, en esa medida que vos hacés, desde que entran hasta el día 60, ¿por qué no te digo 30? Porque durante los primeros 20 días hay un proceso compensatorio de peso, de rehidratación, que enmarañan mucho el dato tuyo de pesada, ¿viste? Entonces, el peso al inicio no te sirve de mucho. Tenés que entrarlo al campo, tomarte unos 60 días para encontrar por lo menos un cambio de 30 kilos de peso en el bicho, o de 30 y pico, para que el ruido de pesada no enriede todo esto. El problema es más cómo nosotros medimos el crecimiento que realmente la longitud del periodo. Medimos con la balanza, que es muy grosero, ¿viste? Ahora, en mi caso del dos filoteros, o sea, tengo la opción de comprar un ternero liviano, o sea, ¿qué le doy prioridad? ¿Al peso? ¿A la edad? O sea, porque realmente, ya el filotero busca un animal más desarrollado. O sea, ese ternero que antes aparecía como oferta de un destete precoz, o sea, prácticamente no es apetecible, o sea, por lo menos está condenado. No, 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 es muy poco, sí. Es decir, yo tengo que priorizar, porque lamentablemente, y lógicamente, ahí volvemos al tema de la trazabilidad. Sí, sí. O sea, si yo tuviera datos, decir, bueno, descuento las costillas, pero realmente, y después, bueno, la plataforma más que he tenido con lo que he comprado, ¿no? Sí, yo busco animales jóvenes primero y de buen peso después. O sea, jóvenes, ¿por qué? Jóvenes dentro de los que estamos hablando, ¿no? Supongamos que estoy buscando animales que están entre los, sé que este lote más o menos está entre los 10 meses y los 14, y el año. Bueno, ahora, si es y pesan, qué sé yo, 250 kilos. Bueno, ahora, si estoy con un animal que tiene 15 meses y pesa menos, pesa 200 kilos, es flaquito, arruinado, puro hueso, sí, es livianito, tiene, como dicen, estructura, es viejito, pero es para terminarlo. O sea, es para, no sabés que un animalito lo tenés que comprar es suficientemente barato para que esté 90 días con vos, 100 días en el corral, y recrió un poco y terminarlo, cuando tiene olor a cheque, la terminación justa como para que... Son las 13 y 11 minutos. Listo, paremos aquí y después volvemos. La propuesta sería... Prometo que vamos a acelerar un poquito más, si no, no estamos hasta mañana. Pero, no, por ponerles que en una hora estemos acá de aparecimiento, 2 y cuarto, 2 y 20. Vamos como el cangrejo. Todavía no llegamos a la cría. Bueno, vamos a seguir un poquito más Bueno, entonces yo quería comentarle algún trabajito más por ahí, aburrirlo un poco más pero es hablar de las cositas de la recría yo estaba hablando de darle de comer ¿Cómo estás? ¿Está apagado? ¿No me está apagado? No, no, pero... ¿Y vos no te va a decir que te dé... Mira, 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 no toques, no toques ¡Ajá! El pulso energético No, fui yo, fui yo No, no, no toquen ahí ¡Epa! Ah, a ver, ¿qué me hizo? Ahí está, mire Ahí está, ahí está Ahí está No, no, si está en famuño la pila No, no está bien Escúchame En este otro trabajito que hicimos nosotros tratábamos de separar el efecto que puede tener la alimentación proteica o la suplementación proteica o el nivel de proteína en la etapa esa de recría temprana y sobre los efectos posteriores Lo mismo, el mismo escenario, el mismo dibujo de estudiar la recría temprana esos 100 días, 90 días, 120 días post-destete 80 días y después ver eso, qué consecuencias tiene qué efectos residuales tiene sobre la fase final en el engorde Entonces acá hay otro ensayito que tal vez fue menos agresivo que el anterior respecto de la expectativa en la recría pero interesantemente, fíjense o sea, 9% de proteína 13 y 16 de proteína en la dieta de recría ¿no es cierto? ¿qué diríamos? que un ternero en crecimiento está al límite con un nivel de 13% pero puede zafar con esa oferta de proteína mientras el consumo no sea bajo para llegar a esos 800 gramos que mencionábamos hoy un kilo por día de proteína y ya con 16 estaría pasado pero 9 es muy bajo ¿y quién le daría 9% de proteína a la dieta de un ternero? y mucha gente mucha gente que lo tiramos a los terneros en un pasto por ahí de invierno pero que viene del verano en un diferido en una pastura a veces campo natural que creemos que tiene proteínas altas y créanme que a veces los campos naturales verdes de invierno no necesariamente tienen más de 9 o 10 de proteína hay que tener cuidado con esa presunción de que porque el pasto de invierno está verde tiene una proteína alta en la época nosotros hacíamos mediciones de cortes de flechillas de las estipas ¿no es cierto? el pasto de estipa tenuis las poas flechillas en general y vos decís tienen que estar todas arriba de 13 o 14 no no necesariamente a veces tienen valores de 10 y de 9 y de 11 y muchos pastos diferidos por supuesto están por debajo de 9 o 10 cuando queremos que el animal mezcle a veces termina con proteínas que no se parecen a 13 o 14 que están más cerca de 9 ni que hablar si los ponemos en un rastrojo de maíz o en una pasturita por ahí que se heló entonces a veces no es tan inusual de tener terneros en esta situación en la recría temprana en el corral estos animalitos en la fase de corral de terminación llegaron a 4,13 4,28 4,29 acá ya hay 10 kilos 15 kilos de diferencia días de corral para salir terminados 117 días 110,106 acá ya las puntas se alejan o sea ya hay 15 o 20 días menos en uno respecto del otro esto les costó un poquito más de tiempo para llegar a ese quilaje que es menos kilos que este que el número que el de 16% o el de 13 y también mirando la carcasa bueno estuvieron al límite en el engrasamiento 7 milímetros bastante bien 69,74,75 aparece otra vez el efecto de la recría temprana sobre estos atributos de carne que antes no mirábamos tanto o sea si tuviéramos todo lo mismo si el aumento hubiera sido todo el mismo pucha igual me gustaría estar de este lado y creo que un par de puntitos de proteína con un suplemento esa diferencia en carcasa lo paga o sea que o debería pagarlo ¿no es cierto? este bueno fíjense los aumentos de peso que hubo en estos los animalitos no fueron extraordinarios pero un kilo cien un kilo ciento y algo por debajo del kilo en el que los que tuvieron la restricción temprana entonces a veces nosotros en la ganadería argentina nos preocupamos nos ocupamos bastante de discutir el tema de los números totales por ejemplo este 712 gramos por día aumento total de este grupo desde que se lo recrió hasta que se faenó acá 755 765 766 che están todos por encima de 700 gramos está bueno eso está bueno sí pero en el camino dejaste otras cosas o sea yo siempre digo esto de los grandes números y los grandes promedios están buenos para los grandes diagnósticos en general pero no debieran enmascarar subyacentes ineficiencias o sea por ahí con un escenario diferente de mirar adentro esto puede mejorar significativamente yo me acuerdo que hace muchos años hablábamos que queríamos en las ganaderías nuestras pastoriles mirábamos producción de carne por hectárea que eran kilos de peso vivo por hectárea y aumento de peso promedio de todos los modelos ganaderos que queríamos peña en esa época 700 gramos 600 gramos era buenísimo 700 gramos era extraordinario pero esto ahora con los aportes de los corales superar 700 gramos promedio en todo un ciclo de un animal desde que se desteta hasta que se faena parece bastante lógico ahora no es lo mismo hacerlo para lograr 75 centímetros de área que hacerlo para lograr 70 no hablábamos de eso 15 o 20 años atrás entonces pero un detalle en el cuadro que quería aclarar el 15 de año el peso vivo 153 allá en el alto de igual el 83 días ese es el peso a los 246 días de la recría de la recría muy bien muy bien vamos a este otro que también es un clásico yo lo muestro repetidamente acá se me ocurrió hablar del tema de la proteína pero también poner algunos límites en la oferta de energía que para poner límites en la oferta restringimos el consumo pero fíjense en este caso acá lo que dicen las tablas con 9% de proteína en este lote de animalitos también de cría temprana por tablas por la aplicación de la ecuación del NRC teníamos que llegar con la oferta de energía a 780 gramos de aumento por día pero el piso el techo nos lo ponía la proteína que dice 390 acá ya con 13% de proteína el freno lo ponía la energía y en este caso la proteína alcanzaría alcanzaría para un aumento de 950 gramos en el caso 3 frenaría también el crecimiento la energía de la dieta 780 gramos como expectativa contra un kilo 300 que nos daría esa proteína de 16% ¿qué pasó en la segunda etapa de recría? una recría temprana llamémosle así después viene la segunda fase de recría toda igual para todos los animales igual y una fase de terminación toda igual como el primero que les conté con las curvas esas ¿no es cierto? T1 T2 y T3 este da da menos menos proteína total por día este da un poco más y este da más estos dos no serían limitantes o este sería el límite todas restringidas a 780 gramos por día en cuanto a lo que sería el aumento por energía por la oferta energética para ese nivel de aumento excepto que en este caso el freno le iba a poner la proteína ese no es el real ese todavía es el diseño o sea esta oferta de proteína iba a generar un aumento de 390 gramos aunque la energía alcanzara para 780 y el freno lo pondría esa entonces ¿qué pasa? ¿qué pasó? ¿qué pasó en la realidad? empezan todos con 150 y fíjense que justamente el primero el que tenía 9% de proteína en esos 150 días iniciales pasa de 150 a 200 los otros pasan a 250 y estos que tenían 16% pasan a un poquito más de 250 a 260 acá de acá en más después de 150 días todos comen lo mismo de acá a acá comen lo mismo y de acá a acá es la dieta de terminación del punto 3 al punto 4 de terminación también todos comiendo la misma dieta de terminación ¿qué pasa del punto de acá del momento 0 de la recría hasta los 150 días 340 gramos por día ¿se acuerdan que el modelo decía 390? bastante parecido ¿no? o sea obtuvimos 340 gramos este otro aumentó a 686 gramos que tenía el 13 y lo que tiene en el 16 aumentaron a 778 o sea bastante parecido también a lo que decía la oferta de energía o sea el techo lo pone la oferta de energía 780 ¿no? bueno en la práctica no todo es perfecto pero estamos ahí más cerca de los 700 gramos o sobre los 700 en estos dos en este que va de acá para acá y este que va de acá de esta fase a esta esos 60 días que dice todos comieron lo mismo comieron 13% de proteína y una dieta que tenía una expectativa de 820 gramos por día y si fuera solo por proteína y no hubiera limitante energética nos debiera haber ofrecido algo más de un kilo por día ¿qué pasó con esto? no fueron 800 pero 780 725 bien por este lado este muchacho este grupo algo compensó fíjense que si miramos el salto de acá hasta acá es casi el 100% o el 80% de acá hasta acá mejoró un poquito o sea acá hay algo lógicamente de compensación pero no de ninguna manera empató a los otros de ninguna manera en aumento de peso alcanzó a los otros o sea el salto de acá a acá el salto este lo hace a 620 gramos mientras los otros lo hacen a 725 y 783 o sea no es que este porque mejoró su vida se puso más arriba y compensó ya tenemos un aumento de peso menor que sus testigos y después del lengor de acorral pasando de este punto a este este gaucho aumentó un kilo a 100 el primero y los otros un kilo 370 un kilo 364 o sea a estos dos les fue mejor y no estaban compensando ya venían bien este un kilo 100 que me expliquen ahora dónde están las compensaciones por haber crecido poco antes o sea ¿me entienden? o sea no hay un efecto compensatorio muy contundente por más que lo querramos encontrar ya vemos muchos trabajos que nos dicen todo lo mismo entonces la restricción energética también hizo lo mismo hoy las compensaciones ahora volvemos para atrás pero acá la restricción fue netamente básicamente proteica ¿qué pasó también en los días de terminación? a estos señores que están acá a un kilo 100 por día les llevó 170 días llegar a la terminación adecuada del mismo espesor de grasas a estos 125 y a estos 112 acá hay una diferencia de 50 días y acá hay una diferencia de 62 meses más o sea estos muchachos estuvieron para llegar a un kilaje inferior a los otros y estar terminados estuvieron dos meses más que los últimos y casi un mes y medio más que los segundos entonces es un tema ese que nos ocurre frecuentemente ¿cuántas veces en los fieldos nosotros estamos con este aumento de peso no con estos frecuentemente estamos que no llegamos a estos valores estamos más cerca de esto que de estos y probablemente no todo es culpa de esa fase de terminación probablemente estamos ocultando detrás de eso mucho de una historia parecida a esta de recrías pobretes de recrías de 300 gramos 400 gramos bueno bueno eso de más y que le ha ido mal y que le ha ido mal y que viene arrastrando o sea que hubiéramos esperado que hubiera sido tal vez lo esperable que estos que venían más lentos bueno pegan un salto de crecimiento empatan a los otros entonces el aumento de peso este fuera superior y la verdad que que no y vos podías decir bueno pero estos dos pucha lo hubiéramos justificado si fuera inferior acá que acá diríamos estos dos tienen más grasa el espesor de grasa dorsal como criterio de terminación digamos digamos todas estas cosas se usa el espesor de grasa dorsal como criterio de terminación si ese es el criterio que tratamos de usar para tratar de homologar homogenizar un poco más porque a ojo no es suficiente entendés el ojo en términos prácticos y comerciales uno usa el ojo de terminación pero para a veces vos lo ves terminado igual y le ras por 3 o 4 milímetros y ya estamos pasando de 7 a 10 por eso que acá usamos el espesor para ser un poco más preciso pero a mí estas cosas me empezaban a hacer ruido cuando yo veía esto acá hay un hay un una problemática de recría temprana que a veces con esto de que el animal bueno después compensa hagamos hueso que después es complicado y después no empieza a pasar esto o sea que empezamos a ver que los aumentos no superan están mucho tiempo en los corrales están más de lo que uno desearía y a mí me parece que hay mucho que ver tiene mucho que ver esa etapa temprana de recría de vida no esto es post de estete el tipo estuvo el ternero que empieza acá post de estete empieza con 150 kilos este es un estete sí acá está hecho más o menos a los 5 meses 5 meses y medio por eso en este trabajo se hizo a 200 kilos sí sí por eso confunden los días entonces en un sistema ganadero a los 5 meses lo normal es que se necesita los 8 a los 9 meses no 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 en un sistema ganadero los estetes argentinos más comunes van entre los 4 y los 6 7 meses eventualmente los más frecuentes están entre 5 y 6 meses no no 7 o 8 meses desteta muy poca gente muy poca alguno puede hacerlo pero yo lo aplaudo si lo hace a su vez tiene muy buena eficiencia reproductiva porque es una forma de zafar de la recría temprana llevar el ternero al pie de la madre hasta los 8 meses ojalá pudiéramos hacer eso las cabañas las cabañas lo hace mucha gente en el mundo mucha gente que después lo hace en esa esa desteta está río claro la recría empieza a hacer pero el ambiente bueno si lo permite el ambiente y si lo permite la condición corporal lo puede hacer una vez que la vaca está preñada una vez que la vaca está preñada y está con el ternero al pie y lo puede sostener condición corporal lo podés seguir ahora si uno a veces llega hasta el quinto mes y no sabe cómo hacer para que no pierda condición corporal aunque esté preñada entonces qué hace le tiene que sacar al ternero y ahí es frenar la caída de condición en la vaca la caída en los ambientes marginales yo creo que el ambiente marginal o el ambiente complicado de pasto es donde menos hay que perder condición corporal no hay oportunidad de recuperarla entonces cuanto más marginal es el ambiente mejor condición tenés que tener en la vaca antes del parto porque si no después no la ganás más entonces no es que vos decís el ambiente marginal soporta eso eso de la antiguo de la persona 6 en esta época la baja la podemos hacer perder los 50 kilos si pero vos vos le has metido discurso no 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 totalmente eso bueno hay muchas cuestiones que podamos discutir sobre eso pero yo lo que digo es que en los ambientes marginales es donde la vaca tiene que estar más gorda porque no no hay forma de recuperar la condición después que parió eso es un aprendizaje que nosotros ya sabemos es imposible yo cuando miraba las curvas de los trabajos de ¿cómo se llama? de 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 carrillo que subo y después recupero el punto de condición los 30 40 kilos que podés perder está buenísimo en esa zona allá a Raygras y Festuca viste pero cuando vos lo querías hacer no bueno pero a nosotros nos pasa que nos pasa en nuestros campos marginales nos pasa que si queremos justificarnos por la cuestión del ambiente la pérdida de condición muy bueno que querés estamos en un ambiente jodido la vaca se nos viene abajo el problema es cómo hacemos para que no se nos venga abajo porque se nos viene abajo administrar vaca flaca en invierno es mucho más difícil que administrar una vaca más gordita y moderada no tenés tiempo en invierno hacer cosas cuando tenés la vaca venir abajo porque no es cómo recuperarla nosotros hemos hecho ensayos de llevarle granos llevarle proteína que mastique los caldenes no hay forma la guacha no quiere treparse los caldenes come el caldena hasta donde puede después ya no puede más no es jirafa o sea todo tipo de rejía hemos hecho para tratar de que esa vaca haga algo para sostener es más fácil sostener condición es más fácil sostener condición que ganar condición hay unos trabajos muy lindos sobre el pasto llorón que hacían en las épocas de hace unas décadas atrás también poder administrar vacas sobre el pasto llorón todo el año o pastos de estos de verano todo el año 10-12 meses sobre esos pastos es factible con vaca gorda ahora cuando se te viene abajo la vaca no la levantás más entonces la única manera de sostenerla entonces la única manera de sostenerla es darle a comer otra cosa hasta que vuelva a ese lugar y después empezar a decir esto funciona pero funciona mientras no se caiga sustancialmente la condición bueno para eso escenario no te queda más que el detente precoz bueno en definitiva esto lo que yo trataba de contar que todas estas cuestiones que hacemos registrar como se dice condicionando calidad y cantidad o en este caso calidad y sobre todo lo que es proteína podemos tener tus efectos residuales subyacentes ocultos que a veces no le ponemos precio entonces yo vuelvo otra vez a alimentar este tema del ternero al destete es importante eso es gastar plata acá es ahorrar es ahorrar plata al final hay un trabajo que no sé si yo lo traje acá pero de toda esta cantidad es harta de cosas pero hay uno estoy yendo para atrás bueno no lo traje hay uno que muestra que un trabajo que me sorprendió a mí que hicimos quedábamos en el engorde suponete 9,5 10% de proteína 12 y 15 y no encontré diferencia de efecto de proteína en el engorde y yo digo pero como puede ser que un lote de animales en ovillo que está con 9% de proteína no tenga la misma ganancia de peso que los otros pero claro ahí te das cuenta que la calidad de la recría es muy importante y si viene bien el animal bien desarrollado el engorde hace la terminación hace 90 días no necesitas mucha proteína al final pero si se la dite al principio si no tiene que compensar desarrollo de masa muscular si ya el crecimiento muscular va a continuar pero no tiene que buscar seguir hipertrofiando sigue un crecimiento normal entonces ahí si podes ser pijotero en calidad de proteína en cantidad en todo lo que quieras habiendo hecho bien las cosas antes no llega a los calibres no llega a los calibres ese desarrollo de que hablábamos hoy ese desarrollo no es no es posible expandirlo más allá de la biología de ese 0,14 milímetros por día es muy difícil la grasa y el músculo sobre todo ponerlo al final entonces por eso que tenemos mucha casuística de novillo de músculo muy chico yo contaba al principio de que uno de los grandes dramas de la ganadería argentina si quiere si nosotros queremos vender animales de exportación con más de 60 por 60 centímetros 70 de calibre de bife es difícil encontrar ese animal en la ganadería argentina por más corrales que lo hagan por más corrales de 150 días o de 180 días porque nuestros calibres son chicos y yo no le echo la culpa tanto al biotipo que un poco tiene que ver pero tiene mucho más que ver todo esto no es tanto un tema de rato o sea con una cortinandu lo podés hacer bueno no 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 estoy buscando acá algún ejemplo yo te diría que no excepto que vos tengas hay biotipos nuevamente andate al sur sudeste provincia de Buenos Aires si no no pero eso había grande no no estoy hablando del angus del angus del frame chiquito que solía ver en el oeste sudeste de provincia de Buenos Aires la zona de influencia bueno eso eso es un animalito más para ese ambiente de solamente pasto terminar en los 15 meses 18 meses y un frame chiquito ese no se adapta mucho para el negocio de la carne global acá hay que empujar a hacer más más tamaño carcasa que vos lo saques más livianito y porque lo sacaste 15 meses te dio pero la genética nosotros ahora como país no digo que la tenemos que agrandar pero no entregar o sea tenemos que empujar un poquito a tener mayor rendimiento carnicero ¿me entendés? y mucho de esa expresión de carcasa pasa por acá pasa por esta etapa de ¿qué hacemos al pie de la madre? ¿qué hacemos con la recría? ¿cómo hacemos la recría? yo no sé hoy le decía o lo contaba ayer en otro lado no me acuerdo pero bueno era un ovillo de 600 kilos americano 650 ¿cuándo hace toda la carne? ¿en el corral? ¿en el corral pasa de 150 a 200 kilos de peso vivo a 600? no la hace antes o sea tiene un ternero de estete que seguro está arriba de los 200 kilos un ternero más pesado porque la vaca tiene más días a pie de la madre porque la vaca comió mejor lo que quiera está bien un poco más de frame un manejo más de vaca gorda que de vaca flaca vos vas a recorrer los rodeos americanos y encontrás vaca gorda por todos lados no se ven los huesos y venía andá en pleno invierno al estado nebraska que se parece a la planicia de la pampa del norte pampeano pero con hielo y con nieve no tenemos nosotros eso están llenos de nieve de hielo de quilombo y vaca gorda y venía la pampa en ese mismo momento y están nuestras vacas temblando pero claro entonces somos administradores de pobreza administradores de vaca flaca con 50% de preñez la preñez la preñez no es solamente un indicador de terneros a lograr o a terneros que van a nacer o no es un indicador extraordinario de cómo manejás vos el sistema porque donde está el 50% de la vaca preñada la que está preñada está preñada de pedo porque fueron cabeza antes y está todo el sistema con hambre y probablemente esté en toda flaca porque bueno va a tener las preñadas gordas y las otras entonces la preñez es un tremendo indicador de eficiencia y de ineficiencia de todo el sistema hasta de uso de los recursos naturales porque los campos con poca preñez tienen a su vez destruidos los pastizales poco pasto los pisos degradados o sea si vos querés un indicador de gestión ambiental es el dato de preñez no busquemos más no inventemos la existencia del lorito que se junta con la lorita no el pajarito que apareció que el pluma roja desapareció dame preñez y te digo cómo hiciste manejo del sistema me fui por las ramas perdón pero cobertura no cobertura la vaca del 50% de preñez el rodeo del 50% se comió hasta los palos hemos hecho pelota todo entonces querés un indicador de mejora de gestión ambiental dame el indicador de preñez cuando pasaste de 50% 70% de preñez o 80% seguro tenés todos los atributos mejores entonces ¿qué hace un campo bueno o un campo malo cuando vos lo vas a mirar? el que tiene 85% de estete y 90% de preñez seguro que tiene buen apotreamiento manejo de aguada manejo del pastizal pastura implantada hace algún pastoreo conoce cuándo se peñan y cuándo no se peñan las vacas todo hace hasta tiene mejores terneros y mejores precios del ternero bueno entonces y lo otro que son mofologuitos me incluyo en la lista de los segundos y tomo ahí patinador en el barro las 24 horas entonces bueno es así entonces hacemos muchas cosas que nosotros por ahí nos vamos nos vamos nos vamos acostumbrando y en ese en ese manejo de esos 50% de preñez tenemos vaquitas que van a parir flojona van a criar un ternero todo lo que puedan al pie hasta que se lo saque y un ternerito que le vamos a pedir que sea novillo pesado es difícil que un novillo un ternero que viene de un rodeo que tuvo una preñez baja sea sube un ternero de novillo de 500 kilos es difícil porque ese bichito no le fue muy bien con la madre digamos y si no le inventaste otra vida después del destete va a estar pataleando entonces bueno perdónenme el lenguaje un poco campero pero este esto de la de la eficiencia de conversión yo decía bueno qué pasa si yo estoy mirándolo en la terminación a corral pero si yo miro el sistema de este de cómo administrar la alimentación temprana del ternero en el sistema pastoril voy a engordar a pasto fíjense lo que pasa con los aumentos de peso en este modelito del sistema pastoril o sea acá está todo junto a todo el sistema ¿no es cierto? la recría incluida de las fases de corral y la terminación a pasto a una pasto a una pasto hay diferencias a una pasto terminación a pasto que podría ser permisiva por la mayor duración del proceso de aquello que ocurrió en la recría temprana a una pasto haber recriado pobremente nos lleva a un aumento promedio final del sistema menor en aquellos que sufrieron tempranamente o sea lo vemos a una pasto aunque a pasto podríamos decir bueno nos lleva más tiempo ¿se entiende? acá lo que hizo este es el sistema de corral con terminación a corral y este es el sistema a pasto estos terminados a pasto y estos fueron terminados a corral o sea la combinación de todo el sistema está la recría temprana la segunda recría y todo el corral terminaron en 436 458 463 acá hay 20 y pico kilos más en estos respecto de que sufrió restricción lo mismo que en estos que son más pesados que los que sufrieron restricción y en el aumento promedio del sistema 763 gramos casi 800 gramos y este 600 gramos o sea a una pasto las compensaciones operaron o no operaron ¿qué pasa? bueno acá tenemos los rendimientos de carne al gancho 60% 59 bastante bien por este lado se cayó por allá y acá la carne de pasto rinde siempre un poco menos comparado con lo de corral 58 58 57 o sea que refleja no solamente en el aumento de peso sino en los resultados de carcasa a un nivel de terminación parecido o sea 7 milímetros 7 milímetros 7,8 o sea buscando las mismas grasas de cobertura para comparar manzana con manzana ¿qué más hay acá? bueno esto ya lo vimos entonces yo hablaba de algunas de algunas cuestiones a asegurarse en las recrías sobre todo las que uno imagina a corral las recrías tempranas a corral yo jorobaba con esto de bueno 600 800 gramos pero no de cualquier manera estamos con animales que son exigentes realmente que recién empiezan su actividad como rumiantes digamos más allá de lo que puedan haber ejercido como rumiantes durante el pie de la madre tenemos que proteger el rumen el rumen tiene que durar un año más o más ternero ternero de estete seis meses cinco meses va a estar con nosotros un año más o más tenemos que proteger el rumen el rumen no tiene que entrar en acidosis inmediatamente después del estete porque ya dañamos la pared ruminal dañamos el rumen podemos entrar en una crisis ¿cómo protegemos el rumen? bueno tenemos que tener dietas de corral pero que sean calientes ¿qué significa eso? que tengan fibra eno silaje puedo poner este ternero de recría en una dieta de alto grano sin fibra y lo voy a hacer me voy a generar un problema voy a construir un rumen rápidamente un rumen muy especializado en fermentar almidones o en soportar almidones pero probablemente va a tener inflamación heridas este problemas de absorción que lo tolero finalmente en un ovillo que voy a afainar pero no en un animal que empieza a crecer entonces lamentablemente el ternero de recría va a dietas de recría y a dietas que tienen que tener fibra para construir la habilidad de la motilidad ruminal construir la capacidad absortiva darle eficiencia a la capacidad absortiva darle la oportunidad de muchas fermentaciones el rumen es chiquito tiene que ser eficiente fermentativamente ¿y cómo hago todo esto? bueno buscando esas dietas que son un poco que se las llama calientes o que tienen más fibra el numerito ese que se ríen ustedes por lo simplista los nutricionistas nos van a retar todo pero ese límite de la proteína bruta no limitante digamos conocer que no podemos restringir esta categoría en proteína si por ahí desperdiciamos un poquito de proteína y bueno prefiero desperdiciar algo y no estar en déficit este consumo de dieta de alta fibra si vamos a hacer perdón sin restricción si las de baja fibra después voy a mostrar unos resultados uno la va a restringir pero no por debajo del 2% después voy a mostrar por qué bypass proteico ojalá pudiéramos hacer algo de bypass proteico porque estos animales se benefician si hay algo más de proteína verdadera en el intestino esa propensión a desarrollar músculo es muy importante y si el consumo no es muy elevado el pase de proteína microbiana no alcanza a expresar un poco más el crecimiento entonces ojalá pudiéramos lograr algo de bypass proteico las harinas de soja de estruzadas perdón tienen más bypass proteico que las de solventes las harinas de girasol son un poco peores que las de soja pero andan bien me gusta mucho la harina de soja a mí para esto la burlanda sirve burlanda están las dos pero pasa con la burlanda húmeda el problema de que la distancia los traslados un poquito más un poquito más digamos más de grada más este fermentecible hay que tener cuidado con los sabores y palatabilidad la secada mejor en general el ternero en el corral se administra mejor con dietas más bien secas aunque el silo participe pero no toda en base a silo ¿por qué? porque hoy tenemos silos silajes de maíz que pueden ser casi el alimento único con un poco de proteína bueno en el ternero de recría tan temprana el silo por ahí es demasiado para el ternero solo en base a silo pensen que un silo de maíz puede tener 40% de grano es todo lo que necesitamos silo solo y proteína debería funcionar perfectamente bien silo y burlanda por ejemplo eso está bueno lo que pasa que sobre todo cuando empieza la recría por ahí estaría bueno que hubiera otra cosa aunque sea un mes hasta que el animal va transitando lo que vos dijiste silo y burlanda ya hablé bastante de por qué evitar el almidón bypass o sea el almidón bypass esto de ponerle el almidón al intestino para que crezca genera alguna serie de problemas o sea por un lado sí que la eficiencia de conversión del almidón hacia el intestino es más eficiente es un modelo teórico ahora en la realidad los trastornos que nos provoca aumentar la eficiencia de digestión del almidón por no pasar por el proceso fermentativo nos trae complicaciones o sea nos vamos hacia almidón más agresivo en el intestino los problemas de la hiperglucemia o generar mucha absorción de glucosa en un escenario donde queremos que el animal desarrolle rumen no que desarrolle capacidad de generar grasa entonces ahí tenemos un problema con esto el grano entero para el ternero lo usa muy bien el grano entero respecto al novillo yo tengo dudas vamos a charlar un rato sobre eso pero vamos a suponer que sea cierto le doy grano entero al ternero porque lo usa mejor que el novillo en el corral no lo veo en la bosta pero estoy pasando almidón de todas maneras intestino estoy promoviendo que ese ternero tienda a ser un poco más engrasado promuevo el ternero bolita ¿se entiende con esto? y desacelero lo que yo quiero que es que crezca la masa muscular lo más rápido posible lo que queremos que ese bicho desarrolle músculo silaje en mezcla con heno dice acá justamente para evitar ese tema de que el silaje por ahí tiende a frenar un poquito el consumo sobre todo los silajes muy húmedos el ternero consume mejor los silajes más secos de menos de 30% de perdón los silajes más secos de más de 30% de materia seca y por supuesto esto no lo debemos subestimar ocurre frecuentemente que a veces yo el otro día estaba en un filo que me dice estamos dando dieta de recría y como tiene bastante oferta mineral perdón oferta de fibra no necesitamos dar los núcleos de minerales vitaminas y monenzina y todo eso yo coincido en que en esa categoría dar monenzina con una dieta de alta fibra no tiene sentido ahora yo necesito que las fibras si no le voy a dar minerales que las fibras sean muy buenas que aporte el calcio el magnesio entonces que sea si no le vamos a dar esto tenemos que darle heno de alfalfa porque con otra cosa en el cobrar no vamos a compensar por esto ni con el silaje de maíz ni de sorgo ni la burlanda así hace unos aportes pero yo diría si nosotros no tenemos heno de alfalfa para ponerlo por lo menos en el 50% de la dieta esto no lo podemos evitar si quieren evitemos la monenzina que encarece el núcleo y la urea por supuesto evitemosla si quieren ahorrar pero yo ahorraría no ahorraría en los minerales micro y macro porque las reservas del animalito con las que nació y se desteta vienen de la madre y de la leche y en un mes o un mes y pico colapsan esos digamos compartimentos y tienen que encontrarla del alimento entonces piensen en terneros comiendo rastrojo de maíz encuentra un poco de calcio si encuentra y con todas las otras cosas entra el déficit que lo hacemos lo hacemos de punto de vista técnico no es lo correcto ¿se puede llegar al kilo de proteína fruta con soja o sojilla o sojilla o sojilla con sojilla que no se puede delimitar claro la sojilla acá el problema que tiene es que tenemos que ver que esa proporción de soja cruda soja entera soja partida no supere el el 10-11 por 12% de la dieta de la dieta total sino en el novicio llegas bien con esa soja entera o partida y un poquito de urea más que todo para retener nitrógeno en el rumen en forma fermentativa en forma soluble funciona bien en el ternero este yo no sería tan osado de darle solamente sojilla o soja al ternero o sea empezaría con otra proteína te diría dame dos meses de esa proteína que sea el speller de soja y después ir migrando incorporar el poroto y capaz que te diría dame dame la oportunidad de dar aunque sea un tercio de esa proteína que voy a dar a través de speller y no solamente soja por cualquier cosa de sobreconsumo porque estos terneritos nuevamente se sobreconsumen soja y aparecen los síntomas dos síntomas el problema de digestión de las proteínas por el factor antitipsínico de la sojina y el otro que si consumen mucho aceite podés tener diarreas por consumo de excesiva cantidad de aceite a través de poroto que no debería ocurrir pero nosotros con 18 16 ¿se presentan los restaurantes y después para adelante no deberían ser no deberían ser permanentes pero el tema es que vos no querés que te ocurra porque un daño un daño digestivo de esa naturaleza te lleva a una crisis de desarrollo del bicho de un mes un mes y pico y después tenés que compensar o sea casi que yo diría en este tipo de categoría no me expondría a eso casi que diría hasta hago un canje viste canjeo poroto por podemos tirar de la sábana viste pero hay momentos en que encontramos los límites acá en la monencina quedado que tenés otras fuentes de fibra larga no habría tanto riesgo de entrar en acidosis entonces no necesitarías la monencina si necesitas sin embargo estas otras cosas la monencina tiene otro problema en animales muy chiquitos la monencina es un poco agresiva o sea plancha el consumo excesivamente y el riesgo de toxicidad por monencina es mayor entonces que usa nosotros que usaríamos en animales de estete precoz o en un ternero de cuatro meses otros ionóforos como el bovatec la salosis u otros que vienen y no necesariamente la monencina que ocurre en la argentina que como la monencina es el más común y casi el único que se está usando uno diría bueno para las categorías muy jóvenes muy chiquitas directamente no le doy nada y la empiezo a incorporar cuando el animal ya tiene un rumen desarrollado con ocho meses ya la empiezo en la segunda etapa ya de lingó ocho meses de edad ya ese rumen fermenta muy bien la monencina perdón utiliza muy bien la monencina se empieza a fermentar mejor la proteína de la soja mirá nosotros en algunos lugares donde yo voy hagamos exactamente la dieta que vos que estás imaginando en la recría temprana expeller de soja en la intermedia que yo empieza el poroto el poroto se va quedando pero va sumando urea cuando va llegando al engorde casi la urea es la dueña del nitrógeno de la dieta y el poroto se queda en cantidades absolutas permanentes pero en cantidades relativas se cae al 5 o 6% porque se adueña de la dieta el nitrógeno porque es más barato poner nitrógeno que poner urea que poner proteína pero casi que al final a grano un poco de urea y un toquecito de poroto y una fuente de silo de fibra manejar el engorde en la etapa temprana no, le gastás más calidad de proteína verdadera pero bueno siempre imaginando eso perdónenme que divague hacia la nutrición pero yo tengo que volver siempre al concepto que es la carne la idea es proteger el rumen protegerlo de la mejor manera que uno pueda para que no se frene el crecimiento que no se frene la capacidad absortiva y que uno logre eficiencia de conversión ¿qué me quedó? bueno el tema de la cría ¿cuánto tiempo tenemos? ¿qué hora tenemos? 5 ah bueno vamos a hablar ahora un poquito de la cría y sus implicancias sobre atributos de la conversión y de la carne entonces vieron que vamos yendo de las aptitudes más de tipo carnicera de la carne la terminación la recría la cría este otro trabajo que también son hallazgos que uno hace buscando otra cosa ¿no? pero yo empezaba a mirar este tipo de cosas a ver si la puedo explicar bien acá tengo un lote de vacas un lote de perdón de animales de novillos en promedio tenían esta información ¿no es cierto? hicieron ¿dónde dice? que los engorde ¿dónde están acá? un lote de aumento muy bueno engordaban hasta 3 4.58 empezaban con 3.50 en el corral con 77 días de corral 21 meses de edad a la venta bastante aceptable edad al ingreso 18 meses al corral peso al nacer 38 59% de rendimiento al gancho 66 y 10 otra vez aquel modelo bastante parecido al que describí la vez pasada ahora yo decía ¿de quién son hijos estos animales? ¿qué hacen esto? por ejemplo vamos a mirar el grupo que en este promedio sale antes el grupo que vamos acá el grupo que aumenta más que el promedio alrededor de este promedio hay un desvío los que están de este lado que aumentan menos por ejemplo y los que están de este lado que aumentan más los que aumentan más de este ¿cuánto promedian? promedian 1.65 1.650 los que aumentan menos no me acuerdo cuánto promediaban supongamos 1.400 ahora estos que aumentan más que el promedio ¿de quién son hijos de estos animales? el 79% de ellos proviene de vacas que se preñaron en el primer mes y medio en los dos primeros meses de servicio no, está corregido por edad además del efecto de edad acá esto está corregido por edad acá hay un problema de quién son hijos los que mejor les va fíjate que las vacas estos son esto es vaca que es cabeza lógicamente te da terneros que al de este te tienen más edad pero aunque lo corrijas por edad estos ganaron más que el promedio y 70 80% de ellos de este grupito son de este grupo de vacas quiere decir que hay 180 quiere decir que hay un 20 pero que pasa vos fíjate que el 80 no el 100% porque no es matemático pero 80% de ellos la mayoría de ellos son esto que hicieron esto son de este grupo después agarremos otro dato los que los que estuvieron menos días en el corral el corral dio 77 días de quién son hijos los que estuvieron menor cantidad de días que el promedio 77 días tuvieron 71 días tuvieron esto este grupito que estuvo menos que el promedio tuvieron los que tuvieron menos días en el corral de quién son hijos de las vacas cabeza o sea esta columna no es un solo tipo de animal esto es para mirarlo nada más que así agarremos otro caso a ver los que tienen más área de bife acá los que el área de bife tiene más que el promedio el área de bife dice 71 y acá dice 66 este grupo que tiene área de bife más grande que el promedio de quién son hijos 77% de ellos son hijos de la vaca cabeza digo al margen de la corrupción por edad por supuesto pero el ternero cabella siempre es más lindo y crece más al margen de la corrupción por edad bueno exacto es lo que estamos es lo que te estoy justificando acá o sea la vaca que es buena buena vaca que es cabeza y que tiende a ser cabeza y que repite ese rol además de ser reproductivamente eficiente porque se ubica cabeza después hicimos ese trabajo de ver en los años de estas vacas cabeza en un año cómo repiten su característica de vaca cabeza es interesantísimo ver eso porque las que repiten el segundo año tienen una alta probabilidad de repetir los años siguientes bueno pero eso es un problema reproductivo ahora miremos nada más que desde el novillo ¿no es cierto? fíjate que cosa interesante la buena vaca la que siempre es cabeza te va dando de los mejores atributos ¿qué cosa acá que vale la pena mirar? por ejemplo a ver ya dijimos el aumento de peso la cantidad de días el área de ojos de bife fíjate como repetimos 71 acá 77% de ellas de esas áreas de bife provienen de novillos hijos de vacas cabezas ¿eh? los espesores de grasa bueno 11 milímetros más no es mucho más es 68% de las vacas cabezas pero es un milímetro pero es un milímetro no más a ver vamos a mirarlo al revés si querés de qué vaca edad al ingreso ¿quiénes ingresan antes al corral? y lógico a ver 17% de los que ingresan a los 17 meses hijos de vaca cabeza hay muchos elementos de eficiencia que nos interesan a nosotros que son de la conversión bueno la conversión acá no está porque esto es más de campo pero el aumento de peso la musculatura hay cosas que el rendimiento que son novillos hijos de vacas interesantes que son eficientes entonces por eso que esto llega a esta a esta conclusión que uno va haciendo que es que uno desearía que todo el rodeo sea cabeza ¿cómo hace para ser todo el rodeo de cabeza? porque para que sea cabeza tenés que tener un grupo cola si no no es cabeza bueno es hacer justamente desaparecer lo que uno llama el concepto de grupo cabeza para hablar de servicios de cortos de servicios de 60 70 días aunque parezca una locura en zonas complejas es donde es más interesante eso porque ¿qué hacemos en muchas zonas complejas? tenemos servicio de 4 meses o de 5 meses créanme que en la pampa por lo menos no sé si acá pero en la pampa estamos llenos de eso y estamos haciendo una merengue o una ensalada pero la ensalada la ensalada de los 4 meses no nos permite encontrar esto la ensalada de vacas que están 4 meses en servicio esa ensalada de que están preñadas y otras están por parir y otras no te permite encontrar los animales eficientes es uno de los problemas que tenemos nosotros con los servicios largos que todo lo que hacemos es preñar vacas pero no logramos ver no nos permite eso ver dónde están los bichos más eficientes cuando ya lo cortamos a 3 meses y la cola se parece a nada ya estás armando ese grupo que acá le llamamos cabeza que es el grupo de 2 meses de servicio por eso que el IATF es muy interesante el IATF es una terrible herramienta para ordenar el rodeo y hacer emerger estas cuestiones en primer lugar el IATF que te dicen que te dicen los productores che pero ya hay que darle y comer para preñar la vaca por el IATF buenísimo porque ¿sabes qué pasa? el toro pobre tiene que comerse las vacas flacas y el IATF se engancha a las vacas gordas claro ¿qué le va a pedir al toro? que después preñe entonces está buenísimo usar el concepto de IATF para entorar incluso para ponerle al toro las vacas y che tampa y IATF ahora pongámosle el toro no al revés esperá que el costo ambiental te lo cobren a ver cuánto te sale cuánto te sale la autodestrucción porque ese es otro problema la opinión nuestra la opinión social la opinión pública nosotros mismos ya no estamos tan contentos con campos devastados en una época ni en la posguerra yo me acuerdo en Estados Unidos yo soy bastante viejo ya era lindo mostrarte que donde estaban los feedlots respecto de las ciudades porque era un símbolo de desarrollo hoy anda a esos lugares y no vale nada una hectárea cerca de un feedlot entonces es lo mismo es la gestión ambiental es la cuestión de la percepción de cómo está el ambiente vos andá a comprarte una chacra o algo al lado de un potrero que es un peladal no querés vos querés ver un mejor aunque sea un mejor paisaje sino una mejor gestión de producción eso la sociedad cada vez más lo va llevando hacia la zona rural y hoy en Canadá por ejemplo vos podés denunciar al vecino por abuso de los animales y por desertificación por sobrepastoreo lo único puede hacer en Canadá no sé de Estados Unidos pero en Canadá sí y es macana porque pasa uno por la ruta mira esa vaca está flaca saca una foto y bueno no digo que hay que poner yo no le pondría un costo ni un impuesto lo que quiero decir es la percepción mental de cómo uno visualiza hace 30 años esto y cómo lo está visualizando ahora entonces el costo ambiental de lo que vos decís algún día va a ser tan insoportable que va a tener que dejar de hacer esa herejía de los 50% de este alguien te lo va a cobrar en el camino y bueno va a pasar va a pasar entonces yo creo que ahí hay una cuestión que ameritaría que uno se mire un poco más a ver hasta dónde uno soporta ser tan hereje bueno pero este estos vallazgos a mí me parecían interesantes porque también yo no fui a buscar yo estaba investigando quiénes eran las vacas que hacían mejor las cosas por los servicios cortos también surgió por una inquietud de un productor que me decía me gusta muchísimo la temática de los servicios cortos y escucha me olvidé de traerlo buscando biografía en Estados Unidos en Nebraska hace bastante tiempo ya empezaban a jorobar con esto de los servicios de 60 días y por qué porque ahí encontraban las vacas de alta productividad y empezaban a ver esto de la recurrencia la vaca que se preñe una vez en un servicio corto bueno la primer servicio bueno la embocaste justo segundo repite dentro del mismo y no se corrió ya es una muy buena señal que se quede en el mismo mes por lo menos y esos que se quedaban ahí en el segundo servicio tenían mucha chance casi el 80% de chance que estuvieran tres o cuatro servicios más en el mismo lugar e incluso acá no lo tengo porque nosotros no tenemos longevidad en esos trabajos mostraban que eso estaba era vinculable a la longevidad de la vaca a la vida útil de la vaca a los ocho o nueve partos de la vaca estaba muy bueno eso yo digo pucha pero esto es es nebrasca y Texas Texas es lo mismo encontramos trabajo desde los años 60 estos tipos pensaban bastante en aquella época y vos decís trabajo viejísimo viste estaban hablando recién de cuánto come la vaca y estaban encontrando esto de que no todo era lo mismo de que las que eran eficientes hoy y el año que viene guarda que esa vaca es muy importante no la tires a la basura no la maltrates porque esa vaca tiene longevidad y muchos de ustedes deben saber que en los campos de hoy cuando uno pone reposición está bueno reponer pero guarda a quien repone porque hay vacas que a veces cuentan una historia de varios partos y viste vos decís esta vaca se peña seguro el año que viene y por algún motivo yo la descarto bueno no hay que enloquecerse con la reposición porque la vaquillona tiene mucho que probar respecto de aquella ¿me entendés? a veces dicen voy a hacer progreso genético voy a cambiar el rodeo pero guarda porque lo que vas a ingresar todavía tiene que probar si lo que ya tenés está probando que puede funcionar bueno me fui a la filosofía pero pero esto un poquito habla de cosas que uno empieza a ver vinculables a los novillos a la descendencia de vacas que vos decís ¿qué tendrá que ver la vaca con el ternero y con el 70%? claro pero viste todo tiene que ver con todo este otro ejercicio que yo hice hace mucho tiempo ya capaz que ya me lo han visto mostrar que tiene que ver con salidas de novillos dice peso vivo a la venta acá está distorsionado un poco la imagen pero habla de de pesos de salida de 4.30 4.20 de novillos este hijo de dos años del mismo rodeo y edad edad a la faena o sea los novillos más o menos salido entre 4.30 y salían a la faena esto ya todavía eran engordes a pasto entre los 19 y los 25 meses de edad y fíjense hay dos puntuaciones de azul oscura claro por eso te digo son dos años lo podemos mirar todos juntos o sea son dos años dos eventos dos mediciones todos los novillos salidos más o menos alrededor de esos 420 y 430 kilos entre 19 y 25 meses de edad vendidos esos novillos ¿no es cierto? esto hijo de un rodeo general poco seleccionado como cabeza ahora miremos cómo salieron los de aquellos donde el entore y la administración de servicios fue un poco más ordenada o sea esto un servicio de tipo más general y otro con vaca un poco más seleccionada por fertilidad ¿cuándo salieron esos novillos? tres meses antes casi con el mismo quilaje un poquito menos pero si miramos el efecto aunque sea del gráfico fíjense cómo se corre hacia este lado o sea son menos meses de espera para terminar de salir esos novillos el solo hecho de perdón el solo hecho de haber administrado mejor esa gestión de la vaca y hacerla un poquito más más ordenada ¿de dónde viene eso? miremos este ejemplo acá está intervalo inicio en tore a preñez de las vacas y acá está la edad de faena de lo mismo de los novillos en meses perdón miremos cómo se baja o sea acá ocurre dos cosas las vacas que tienen una distribución acá hay vacas que tienen estos intervalos hasta 100 días casi 90 días distribuidos durante toda la época del servicio estas otras se van más hacia acá ¿qué hacen estas? tienen hijos que salen antes que estas otras estos salen después ¿se entiende? estos salen más arriba con más edad y estos salen con menos edad o sea hay un efecto no sé si lo puedo transmitir como yo lo estoy mirando el acortamiento del intervalo entre partos hacer un servicio más corto me lleva a novillos que salen antes en su terminación perdón o sea es un premio a la fertilidad y ese premio a la fertilidad además es un premio a la adaptabilidad del animal que es capaz de producir no solamente preñarse y gestar un ternero y parirlo sino que hay muchos atributos que ese ternero hace que ese ternero crezca mejor por algo sale antes ¿se acuerdan? ¿se acuerdan que salía con 4.30 el mismo quilaje pero sale dos meses antes en ovillo como gordo? vos me estás mirando no me entendés lo que estoy no, no, allá no, no, no lo que yo te quería preguntar es si ese tiempo de terminación está contemplado el menor periodo de 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 10 de servicio o si nos comparan que nace un mismo día igualmente ese ternero lo va a eso exactamente está corregido por edad de fecha de esto no tiene el efecto de dos meses de diferencia de claro vos tenés un punto o sea no es que está corrido dos meses porque parieron más tarde y el promedio del grupo se corrió está corregido por edad a ver si entendí también ese grupo de puntos azules ese rodero tuvo el 91% preñado no sé si te entiendo si un clima y este rodero de vacas también tuvo el 91% ese fue parecido exactamente lo que vos está diciendo si perdoname esto es todo sobre vacas preñadas me olvidé de decir eso todas las vacas estaban preñadas en esto pero las que preñaron acá me generaron novillos que salieron con 20 meses las que se preñaron más desparramado me levantaron el promedio de salida a los 22 23 meses ella crió mejor el ternero el ternero algo hizo durante la recría no de qué no deja de ser la vaca cabeza entonces qué pasa yo en esa época cuando hacíamos estas cosas lamentablemente una vez se desearía tener toda la película para decir cómo cortaron carne en estos novillos estoy hablando de pequeñas piezas que en las décadas uno va construyendo de un rompecabezas complejo pero a mí me pareció interesante esto yo por ejemplo acá empezaba a aprender que también tengo que saber algunas cosas respecto a la reproducción hablamos de nutrición queremos alimentar animales y jugamos un partido separado de los muchachos que están en reproducción y si vos te metés ahí y te dices sos un hereje cómo te va a meter ahí donde están los veterinarios esto vos sos un agrónomo venido al alimentador y además un destructor de disciplinas profesionales además como dice mejor lugar para preñar la vaca la boca bueno te quiero decir que a veces romperlos incluso los mitos o romperlas las cajas en las que uno se pone cuesta mucho porque uno a veces no se siente en condiciones de hablar de preñar y de reproducción que sé yo suficiente para meterme acá sé que esto me aparece cuando tengo esto esta dispersión de intervalo entre partos los novillos se me van acá arriba cuando tengo una dispersión de intervalo un poquito más corta y más ordenadita los novillos se me ponen acá abajo y en un sistema cualquiera tres meses más de engorde o no y sobre todo 100 días 15 kilos 1500 kilos y bueno y si es a pasto también estás gastando bueno entonces para ir avanzando un poco más a veces hacemos esto nosotros yo lo muestro muchas veces describimos esta cuestión de los puntos de lo que significa la condición corporal yo no voy a hablar de eso ahora porque es contrarremanido ¿no es cierto? pero pero es algo que a veces uno dice pero yo un punto en condición corporal ¿cuántas veces jugamos con el que si la vaca se parece a un 5 o se parece a un 4 en la escala de una 9? y en este lugar de esa escala hablar de un puntito más o un puntito menos es hablar de un 20% más de ternero o un 20% menos y ahí cometemos a veces un error decimos ¿cómo está el rodeo? che, está buenón está en un 4 está en un 5 pero ¿cómo? pará, está en un 5 sí ¿y cómo está la distribución? ¿cuáles son las que están en 5? la mitad o 5 más hay una mitad y la otra mitad si el promedio es 5 hay unas cuantas en 5 y menos entonces una cosa es la condición corporal de una vaca como en la foto y la otra cosa es la condición corporal del rodeo yo vuelvo a lo mismo esto de la distribución entonces cuando hacemos condición corporal el promedio es importante pero más importante es cómo se distribuye porque las vacas de 3 y 4 se van a peñar el 50% y las vacas de 5 o 6 se van a peñar el 90% entonces esa también aunque parece una osadía volver a hablar de lo mismo y de lo mismo y de lo mismo a mí me parece que eso a veces le damos poca pelota y no organizamos rodeos como para tener vacas de 5 para arriba o de 5 lo más parecida posible eso se ve muy bien cuando uno hace califica su condición corporal al tacto es así la curva es una congregación bueno mirá yo el otro día hicimos un trabajo en el INTA que yo estaba enojado porque este año es una infidencia de lo que estoy contando pero hice una inseminación este año allá fue muy seco el verano y estábamos inseminando vacas flacas se estaban inseminando yo digo estamos inseminando al cuete y como estaban las vacas así o más o menos así estaban destruidas estaban así ¿sabe cuánto se preñó de eso? 50% no hagamos no inseminemos vacas flacas que la inseminación que los toros 50% con todo y todo entonces a veces cometemos errores y caemos en el mismo lugar donde sabemos que vamos no porque con la inseminación lo vamos a traer un puntito para adelante entonces los 20 días todo el verso de que con la inseminación y ATF pero el ATF no hace magia no puede ponerle grasa donde no hay ¿qué nos pasó? 55% para matarse para una institución pública casi para con respaso incluido la transparencia está permitiendo el estudio fundamental ahí dice un punto cuando se ha preparado el 25-28 kilos que soy yo entre las 4 y las 5 sí, básicamente esta vaca tenía 38 kilos más que esta sí ese más pero el tiempo que se corrió para atrás esta vaca fue lo que yo diría respecto a que solo se preñó un 15% con aquella vaca que esta vaca y usted dice al tener los terneros de este a la vez ha sido antes estoy viendo 24 kilos más 5 respecto de las 4 claro dice 20% menos de kilos de terneros de cetrópolo que corresponde a las 4 claro si vos estuvieras allá estaría con 20% menos este entonces eso eso está reclutando pero bueno pero 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 además de eso este a mí me parece interesante estamos viendo los animales de adentro acá estamos simplemente pidiéndole reproducción después volvemos para atrás con esto qué pasa con el desarrollo fetal de esa vaca si estuviera preñada si esta vaca que está preñada está desarrollando el feto qué dice la programación fetal o el crecimiento fetal bueno que probablemente en la primera etapa de la gestación ustedes ya saben esto durante la embriogénesis la etapa fetal y qué se van desarrollando lógicamente la primera miogénesis o sea la primera desarrollo de la cantidad de células musculares hay fases de la miogénesis también en esa etapa temprana está todo lo que es el desarrollo de tejidos glandulares del tejido nervioso qué querría un caballo de carreras uno esto los que crían caballo de carreras lo saben muy bien que no sea estúpido que no sea estúpido que sepa aprender que sea inteligente el caballo y qué queremos hacer que durante la gestación la hembra no tenga restricciones nutricionales o un desbalance nutricional en la primera parte de la gestación después al final podemos ponerle un poco más de grasa un poco menos de grasa un poco más de músculo pero lo que primero aprenden los tipos esto es que de una yegua preñada vos le tenés que dar muy bien de comer por lo menos bien balanceado que no le falten minerales que no le falten nutrientes que no haga macana la nutrición acá que no se vaya hacia dietas muy acidóticas o muy llenas de almidón para generarle problemas de desarrollo glandular que no aparezcan problemas de hiperglucemia acá hay mucho de diferenciación de los tejidos que son vitales en el animal la etapa temprana de la embriogénesis y de la y de la desarrollo fetal temprano en la segunda etapa aparece la dipogénesis o sea la cantidad de células que evolucionan que diferencian en células para generar depósitos de grasa empieza la hipertrofia muscular o sea acá la nutrición ya está generando otros indicadores no tanto de diferenciación de los tejidos funcionales nerviosos entonces y este problema de la cantidad de células que hacen al desarrollo más de tipo muscular la cantidad se va como achicando en el tiempo ¿no es cierto? y prácticamente no hay diferenciación de células musculares a medida que el animal ya nació y más adelante la dipogénesis pasa lo mismo o sea no es que no haya algunas células grasas que sigan diferenciando los tejidos que puedan diferenciarse de esas células grasas pero prácticamente desaparece a los pocos días después de nacer uno de los pocos días casi a los 3-4 meses después del parto ya no hay diferenciación de células para tener más depósitos grasos entonces la historia de la más o menos podríamos definirla así en la fase fetal temprana tenemos mucha diferenciación de células de tejidos más funcionales vitales de sistema nervioso glándulas las cuestiones ya en el tercero cuarto mes las cuestiones de ovarios testículos y ya cuando venimos hacia la segunda etapa de la gestación la diferenciación de células que tienen que ver con el tejido graso y fíjense que interesante esto de las células para el tejido intramuscular están en diferenciación un poco más prolongada que las del tejido subcutáneo entonces si nosotros más o menos tenemos una alimentación un tanto prolija no digo exagerada hacia el parto pero lo suficientemente decente como para que no frenar ese desarrollo de puntos de adipocitos probablemente a futuro podamos pensar en que ese animal cuando nazca va a generar va a tener una musculatura con más probabilidad de diferenciación de tejido intramuscular de grasa intramuscular ¿hice mucho lío? ¿se entendió esto? nada de esto es así de absoluto ¿no es cierto? porque esto tiene olas pero más o menos esto es lo que uno diría incluso como yo decía diferenciación de células grasas no paran antes del parto sino que incluso después del postparto primero, segundo o tercer mes todavía hay diferenciación de células hacia tejido graso no tanto para desarrollo muscular que también sigue un poquito pero ya es menos menos importante y sobre todo también de los otros tejidos que como yo le decía se definen mucho al principio de la gestación esto en humanos tiene mucho más información en humanos que en animales por supuesto lo interesante que en la etapa en la primera fase fetal no es tanta la energía que ese feto necesita entonces es más probable que muchas de estas cosas ocurran naturalmente o sea es pequeño el feto tiene requerimientos pero los requerimientos más que siempre decimos que más afectan a la reserva de la madre al consumo están más acá en esta etapa ¿no es cierto? pero es porque tiene que ver con esto con un poco más de empezar el proceso de hipertrofia de algunos tejidos que son de esta última etapa ya la hipertrofia muscular o sea el peso del feto cuando el feto empieza a crecer y se aproxima ya a tener un peso de parto ¿por qué? porque gastamos energía en agrandar las células en hipertrofiar no tanto en diferenciar células para los órganos centrales entonces yo conociendo eso digo vamos a hacer alguna experimentación con esto pero este bueno ya conté mucho de esto vamos a ir más rápido así podemos pasar algo más 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 novedoso en este ensayito que yo les quería mostrar ¿qué hicimos nosotros acá? yo digo bueno sabemos bastante de los efectos que tiene restringir una vaca en la primera en la segunda etapa de la gestación o sea si nosotros la restringimos en la segunda etapa de la gestación probablemente si restrinjo esa vaca en la segunda etapa voy a tener terneros más livianos terneros que como yo decía por ahí engrasan un poco peor durante el engorde cosa que ya hemos estado diciendo entonces en esta experiencia a mí se me ocurrió decir bueno vamos a hacer una cosa vamos a hacer algo que frecuentemente ocurre en nuestros campos que es luego de preñada de que la detectamos preñada la vaca la hacemos soportar una cierta restricción va a potreros peores la preñamos y por ahí hasta bueno vamos avanzando y en algún momento le sacamos el ternero pero este digamos esta es una situación frecuente donde la vaca la detectamos preñada y va ahí a digamos a lotes de peor calidad hasta que decidimos que ya estamos cerca del parto y para no tener vaca débil y vaca con ternero chico le damos de comer entonces acá dijimos bueno vamos a hacer lo siguiente agarramos un lote de vacas la inseminamos o la preñamos le dejamos el primer mes de gestación y a partir de ahí le hacemos una restricción donde durante estos meses del mes 2 al mes 5 de la gestación le provocamos una restricción importante esto era en potreros continuos uno tenía fíjense maíz de rastrojo prácticamente en parcela en esa condición y las otras pelaban hasta el piso sufrían de todo restricción de oferta restricción proteica todo bastante jodido porque algunas llegaban a tener un poquito de riesgo de vida en esa etapa no es cierto fíjense algunas más o menos en un estado aceptable y estas otras flojitas en condición corporal pero después que hicimos en la segunda etapa perdón después de terminar esa fase de esa fase de de restricción donde está el dibujito acá luego de terminar esa fase acá de restrictiva todas pasaron a comer mejor y a comer lo mismo o sea digamos no a suplementar la diferencialmente ni nada sino a comer lo que comían las otras cosa que podría pasar en la situación de producción que que veíamos acá nosotros respecto de de estos bichos vamos directamente a las imágenes que es más fácil bueno fíjense que las vacas que venían bien por supuesto mejoraban su condición corporal en esta escala después empezaron a empeorar en la medida en que el rastrojo ese y el suplemento proteico se iba más hacia ya en el invierno se iba perdiendo calidad estas vacas de arriba bastante exigentes por su condición iban incluso perdiendo algo de condición en esta etapa final estas otras recuerdan ustedes han sido restringidas perdieron condición después empezamos a dar de comer y mejoraron la condición corporal interesante la vaca más delgada mientras estas otras perdían algo de condición esta la mantenían o la mejoraban un poco como es resiliente la vaca sale de una situación restrictiva pero como ya todo su gasto energético estaba más dedicado a la sobrevivencia que a mantener algunos tejidos corporales de alto costo estas empezaban a perder condición mientras estas otras se mantenían en recuperación igual llegaban no llegaban juntas a la misma condición pero se aproximaron ¿se entiende esto? las de arriba comieron mejor de siempre después de preñadas y decae porque cae la calidad del alimento cae la calidad del pasto del diferido ese de maíz pero lo interesante es que estas no cayeron a la vez fíjense como estas que venían más delgadas incluso en ese forraje donde estas caen en condición esta no estas estaban más flacas caen en calidad exactamente no en cantidad la restricción se terminó acá todas tienen disponibilidad en exceso incluso pero la calidad empieza a deprimirse estas que venían mejor empiezan a sufrir una caída de condición corporal estas otras que venían más delgadas por lo menos mantienen su condición si no la mejoran incluso porque son más delgadas pero y el costo el costo energético casi un punto de diferencia claro entonces el costo de mantenimiento el costo energético de estas de abajo es menor para mantener kilos que esta que está acá arriba porque estas son más caras porque probablemente tengan más grasa las dos cosas las dos cosas porque esto es directamente la oferta de toda la dieta si esta es una escala de una 5 de condición corporal o sea el 3 es muy bueno en condición corporal en la escala de una 5 el 2 y medio ya es aceptable el 2 y medio es casi que el 4 y medio 5 de la otra un número tolerable el 2 y medio es más un 4 y esto es más el 5 que uno desería ver entonces las otras estaban bien y estas flojonas por debajo pero yo más que todo más que ver las cuestiones reproductivas de ellas porque acá no estábamos viendo el tema de los efectos de estos sobre la reproducción sino es ver están gestándose estas son las vacas gestando acá paren esta fue la vida de estas vacas que tuvieron esta trayectoria en el uso de la energía o aquella y acá están sus hijos lo que nos interesa a mí es ver los hijos y la carne de los hijos fíjense la línea roja bueno acá no se ve el texto ahí está las líneas rojas y las líneas verdes fíjense que interesante cuando yo les permití a las vacas recuperar estatus energético o sea está bueno ver esto que a veces es difícil estas vacas cambiaron de tendencia se mantenían en este punto acá de diferencia pero generaron hijos que tuvieron un comportamiento casi idéntico no los podemos separar entre un grupo y el otro tanto en machos o en hembras las que estuvieron restringidas pero tuvieron la oportunidad de comer más salieron más delgadas pero generaron gestaron bien gestaron animales normales a mí me sorprendió esta similitud ahí están los aumentos de peso en fin no vale la pena ir a todos los detalles pero vamos a la carne en el corral ¿qué hicieron esos animales? lo pusimos en un corral de engorde habiendo hecho su recría acá tenemos aumento de peso en los engordes edad a faena eficiencia de conversión iguales claro áreas de bife espesores de grasa fuerza de corse 30,4 32,1 la coma está mala 30,32 pérdidas por cocción 23,23 marmoreo igual los elementos de color todos iguales la grasa subcutánea o sea yo con esto quería poner en contexto todas estas cosas que decimos a veces de la programación fetal de todas las alertas que generamos está bueno eso decirlo y yo lo comparto mira acá están todos los cortes acá están todos los cortes todos los cortes de esta despostada de esos novillos no hay no hay diferencia en ningún lado o sea si miramos no se ve bien del fondo pero los pesos brutos los rinde cada corte bueno peso vivo de los novillos con restricción 535 kilos 530 a los de sin restricción rinde 58,0 58,3 o sea entonces qué quiero decir yo podemos restringir vaca podemos tener escenarios de restricción y si podemos por eso que seguimos haciendo novillos y terneros en zonas marginales porque esto esto nos ocurre nos ocurre esto pasa es muy difícil que estemos siempre por una condición de 5 o más o que estemos seguimos hablando yo creo que yo creo que está bien que hablemos de la programación y que yo te diga que en esta en esta parte de la gestación como yo te decía recién se definen muchas cosas del desarrollo moral del desarrollo de la cantidad de fibras musculares está bien decir eso para no ser ¿cómo te puedo decir? no ignorante no negarse a tener estos cuidados ojalá podamos estar siempre en una condición constante ahora a veces nosotros estamos en situaciones de escenarios de restricción para los parámetros que estamos mirando que no son los de las hijas reproductivamente son de los productores de carne yo estoy hablando de la carne acá no de la eficiencia reproductiva de las hijas eso es otra cosa no yo te voy a decir que por qué no estas membras nosotros teníamos un lote que queríamos mandar a reproducción y otras a carne a faena esto ocurrió hace 5 o 7 años un poquito más no es fácil a veces continuar la trazabilidad de estos animales entonces yo perdí la mitad además me conté con otra cosa que el N que yo me guardaba de 20 y 20 era muy poquito para generar opinión sobre aspectos reproductivos de la hija de aquellas vacas que sufrieron restricción entonces hoy no tengo esos datos pero por eso lo quería aclarar todo esto que yo estoy diciendo es eficiencia y cuestiones asociadas a la producción de carne o sea qué diríamos restricciones después de preñada por tramos cortos mientras yo recupero después la condición de la vaca muy probablemente me genere individuos que sean igual muy aptos para producir carne con eficiencia ¿está? porque yo para no para desmitificar esto que si no le das bombones todo el año no puede hacer nada porque no es cierto o sea después la realidad nos muestra otra cosa ¿qué decimos? ¿qué deseamos decir nosotros? que mejor la condición constante todo el año eso es el ideal pero no siempre ocurre bueno veamos cuando no es así veamos qué pasa desde los atributos de la carne ¿nos habilita esto a tener vaca flaca? no yo te estoy diciendo eso claro pero tenemos cierto espacio para recuperando condiciones podemos estar 4 o 5 meses en situaciones restrictivas y después tener la oportunidad de recuperar desde el punto de vista de la producción de carne yo no quiero hablar de cómo impacta esto esta cuestión a la habilidad reproductiva de las hijas que eso es otro tema ¿qué le diría yo en un escenario de esto? y yo quiero las hijas de acá arriba ¿estas vacas son primeras? ¿o son? no son 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 de más de un parto sí con tener con tener con tener el pie ¿qué pasaría si no hubiera restricción de las verdes? no hubo restricción de las verdes si hubieran seguido acá arriba no hubiera pasado demasiado respecto del ternero yo no creo que hubiera habido diferencia en el ternero probablemente digamos la vaca a nosotros se nos iba a pasar no hubiera pasado nada en estos niveles de condición si me hubiera ido para arriba la condición es otra cosa ahí puedo tener otro tipo de problema el parto otro tipo de problemas reproductivos digamos pero en estos niveles en estas categorías en estos rangos no pasa nada yo creo que si nosotros siempre trabajamos acá nos perdemos una oportunidad de encontrar los animales delgados que son eficientes reproductivamente o sea ¿qué quiero decir? si siempre trabajamos con vaca gorda por ahí perdemos adaptabilidad ¿eh? tapamos tapamos mucho con alimento y con suplementos le pasa mucho a la vaca de cabaña o a la vaca de que si te venden una vaquillona hermosa y vos vas a ir a comprarla lleva a un campo más comercial y se funde pero no es porque se fundió porque le diste capaz que no le diste grano pero es un animal que viene de un sistema de producción que siempre opera por acá arriba entonces no selecciona por capacidad adaptativa por o sea a mí no me disgusta ver un poco de esto o de que estemos más cerca de esta relación 2,5-3 y por moviéndonos por acá que está con vaca gorda allá arriba ¿durante el ejercicio este las vacas pasaron en el mismo punto de identidad? claro sí ¿sin criarse? durante el ¿la demanda que tenían los dos grupos solamente de la gestación? todas las ventas de la gestación exactamente sí, sí porque ellas habían sido destetadas ya en marzo manejo normal de vaca de cría digamos vamos más rápido acá bueno el último punto de este listado que se me había hecho es decir bueno ya hablamos un poco de la cría de la recría de la terminación de la aptitud carnicera sobre los atributos de la carne un poco todo tiene que ver con todo y un poco hablemos ahora de cómo afectamos la aptitud carnicera por supuesto que tiene una vinculación genética o sea hoy me preguntaban cómo era de heredable la aptitud carnicera el área de bife el espesor de grasa todo eso es muy heredable son de los caracteres más heredables por eso que el continental es continental y el británico es británico o sea la heredabilidad de los caracteres de carcasa es muy alta el área de bife el espesor de grasa todas esas cosas el tamaño el frame del animal eso es muy heredable lo podemos boicotear con la alimentación lógicamente si no le doy de comer por más heredable que sea no se va a expresar estas cuestiones también de eficiencia neta de conversión o sea de cuánto de la capacidad del animal genéticamente podemos medir que refleje su habilidad para convertir no es lo mismo que heredabilidad de área de bife o de carcasa es eficiencia de conversión del alimento a peso vivo o a carcasa inherente al animal inherente a su pool genético ¿cómo me hago de ese dato? bueno después de algo de estudio de estos tipos ya hace muchos años había empezado a pensar que alrededor de una de una regresión alrededor de una regresión de un consumo de un consumo esperado a ver cómo lo puedo mostrar donde yo pueda dibujar no lo tengo acá bueno un consumo esperado que yo espero de los animales si yo pongo un consumo que yo espero que tengan y acá pongo el consumo obtenido o al revés un consumo esperado abajo y un consumo observado si todos fueran coincidentes ¿qué pasaría? se alinearían todos esos puntos en una recta diríamos bueno los que más comen que espero que coman justamente comieron más si coinciden los puntos podríamos decir que en este caso serían todos puntos en este plano azul que está acá o sea si yo tengo un peso del animal en este caso expresado como peso metabólico pero no importa una información del peso y una información del aumento de peso lo que el animal pesa y lo que el animal aumenta de peso podría yo esperar un consumo para lograr eso o al revés si tengo un determinado peso de animal y un consumo esperado un consumo que yo espero que tenga por ese peso esperar un aumento de peso ¿entiendes? si yo pudiera predecir eso exactamente estas tres variables se ordenarían en este plano ¿qué quiere decir? que cuanto más peso metabólico tengo el plano crece cuanto más consumen más alta sería la ganancia de peso entonces todo se aline en el plano ¿está? ahora ¿qué pasa? si hago esto no todos los animales se alinean en ese plano algunos van a caer por arriba otros por abajo eso se llama residual es una distancia una diferencia entre lo que yo espero que hagan y lo que efectivamente hacen o sea lo que el consumo que yo espero que tengan respecto al consumo efectivo que tuvieron el peso metabólico está relacionado con la edad el peso metabólico está relacionado con el tamaño lo que hace el peso metabólico es traer todos los animales a una unidad de metabolismo semejante cosa que los más grandes no sean premiados o castigados o los más chicos premiados o castigados por una cuestión de uso de la energía metabólica por su tamaño corporal para evitar el efecto de tamaño que tiene un efecto de uso diferente de la energía entonces fíjense acá en esta nube acá hay un montón de individuos si el consumo que yo espero que tengan 10 kilos por día coincide con lo que predigo que tengan estaría en el cero la diferencia sería cero entonces el residual la diferencia es cero se diseñarían todos en esta línea ahora si yo tengo el animal X que está acá que yo espero que coma 10 y come 9 tiene un menos 1 de residual o sea su residual es negativo yo espero que coma 10 y resulta que come 9 a él le toca un menos 1 este otro que está acá es diferente yo espero que coma 10 y come 11 entonces tiene un residual positivo esto se llama es el que le he referido el consumo residual esa distancia entre lo que efectivamente hace y lo que yo espero que haga claro eso tiene que estar medido en forma conjunta en un momento al mismo momento gran pregunta en eso estamos ahora vamos vamos a seguir avanzando sobre eso para ver la moto la moto mágica ¿no? claro nos debe pasar a nosotros todo eso ¿qué dice usted que debe pasar eso? voy a decir que para mí es de este lado que come más pero a su vez tiene un RFI positivo que come más de lo que espera pero fíjate como este incluso fíjate una cosa una cosa interesante que puede ocurrir puede haber animales que comen animales o personas que coman mucho respecto de otros que comen poco ¿no es cierto? lógicamente vos ponés un montón de animales juntos algunos pueden comer 12, 13 kilos de materia seca otros comen 9, 8 lógicamente ¿no es cierto? medimos eso y vos decís bueno yo cuanto mayor es el tamaño del animal más espero que coman pero algunos si yo los pongo acá abajo los residuales estos acá están ordenados de los que menos comen al respecto de lo esperado y de los que más o sea yo esperaría que este individuo que está acá coma 8 y resulta que el loco me come 11 y por ahí me está comiendo mucho y esta relación tiene sentido o sea los que RFI son positivos tienden a comer más que los que tienen RFI negativo ¿no es cierto? eso es bastante obvio ahora mirá que vamos a empezar este cuadrito acá vuelvo lo vuelvo a poner los RFI esto los diferenciales de consumo vuelvo al punto este cuando me da 0 es porque coincide lo que yo espero que hagan con lo que hacen acá tengo unos que comen menos de los que yo espero que hagan que consuman para hacer lo mismo que los otros y acá hay un grupo interesante fíjate que este aumenta más que el promedio acá dice un kilo y medio este grupo de individuos aumenta más que el promedio del lote y come menos para aumentar más que el resto vamos a esta punta a este lado los que comen más que yo espero que coman para aumentar menos así que el RFI solamente es una unidad de consumo es una unidad de consumo sobre un valor esperado que después les digo cómo se calcula que sale de la misma población no es un invento mágico de una tabla americana pero acá tenemos se entiende están los que comen más de lo que yo espero que coman para hacer eso que están haciendo pueden estar aumentando por ejemplo acá pueden ver un bicho que aumenta poquito que aumenta 750 gramos por día pero para su aumento de 750 gramos él tiene un RFI negativo o sea está comiendo menos de lo que yo esperaría que él consuma para hacer eso que hace que son 750 gramos por día no crece a 2 kilos por día crece a 750 gramos pero aún en ese lugar él es eficiente porque para hacer 700 gramos por día él está comiendo menos de lo que yo esperaría que él coma para eso ¿se entiende esto? entonces no necesariamente hay que ser un campeón en aumento de peso para ser eficiente estos bichitos acá abajo son más chicos pero a su vez son eficientes estos que están de este lado son bastantes fulerones aumentan poco y comen mucho estos son qué sé yo a ver quién acá adentro el flaco este comilón y el tipo el remundo este está acá come más de lo esperado para hacer lo que hace trabaja poco ¿por qué no hemos seleccionado de antes? los norteamericanos sobre todo porque tienen tanta información en las otras especies en porcinos se hace esto en lechería esto es más difícil porque no sé bueno digamos esto está más armado para carne en lechería la eficiencia de conversión directamente se mide a través de leche y no a través de un indicador como esto que es una eficiencia de conversión indirecta es a través de un residual y usted me podría decir ¿por qué da tanto la vuelta con esto? ¿por qué no miramos los aumentos de peso? el problema es que hablar de eficiencia de conversión a través del aumento de peso únicamente nos lleva a los ganadores a los campeones y los campeones de aumento de peso pueden ser individuos que son más altos en frame que son más grandes o sea aumentamos en frame no encontramos los que crecen poco pero lo hacen bien cuando medimos las cosas a través de eficiencia de conversión y no a través de residual de consumo ¿se entiende? o sea hablar de los residuales ¿por qué es el contador que el animal que si vos pedís el índice de conversión no lo tenés en cuenta exactamente entonces acá te venís más a encontrar las eficiencias netas de cada individuo por más que haga lo que hace que te parezca poco ¿no es el animal ahora? ¿no es la expresión en el cuadrante porque come menos cuando que hay mucho de esto que uno puede buscar o sea a mí no me interesa tener dos kilos por día me interesa un kilo pero que me lo haga con dos kilos y medio de consumo ¿por qué es el sentido en los toros o eso? ¿entonces vos te quedarías con ese coso de abajo? no sé no sé yo me puedo me puedo elegir reproductores acá arriba no sé no me voy en frame porque esto justamente está corrigiendo por ese efecto de frame ¿me entendés? esta es la diferencia con corregir por aumento por elegir solamente aumento de peso o sea yo no miro esta columna en realidad miro lo que están acá abajo y digo che esto le va muy bien pero mirá el RFI que tiene está bueno mira lo que pasa justamente con cosas como vos me podés decir ¿sabés qué pasa? lo que vos tenés acá estos animales de este lado comen mucho crece mucho el músculo pero ¿sabés qué? tiene mucho más carne acá miremos el área de bife y no los puedo no los puedo ubicar por área de bife o sea no necesariamente el mejor conversor y el que mejor RFI tiene tiene más carne y es más magro la grasa la grasa dorsal o sea mientras nosotros podamos ver caracteres así independientes donde la grasa dorsal el área de bife no se nos corren no se nos ordenan igual que esta curva igual que esto si no repite esto el formato de estas otras o sea que no puedo decir bueno el RFI que más más positivo me da más área de bife y acá no tienen alineamiento está bueno porque hay independencia de los caracteres entonces puedo seleccionar por esto puedo seleccionar por este puedo seleccionar por este sin golpear por lo menos o por ahora acá bueno si uno no elegiría este tipo de animal porque casi que no te contribuyen nada de ese cuadrante mira ni la mano en ese cuadrante de ese cuadrante no lo quiero porque ese claro está por debajo del primer ambiente y come más y come más claro es menos eficiente porque si sabés que pasa ahí puede haber alguna genética que es muy adaptable a ambientes muy extremos que se yo yo acá en Argentina no los he encontrado esos ambientes pero ponele en un ambiente complejo en un ambiente caliente complejo que voy a decir necesito mucho volumen ruminal animales que coman mucho o que hagan poco bueno esa es la discusión que hoy tiene o la crítica que tiene este tipo de estrategia de selección en ambientes extremos en Brasil por ejemplo que te dicen si vos me instalás acá me haces perder estos individuos que no son eficientes pero se adaptan bien hoy te digo la verdad hoy en Argentina hay tanto para mejorar por esto antes de poner en crisis la adaptabilidad que casi que podemos dedicarnos 10 años a mejorar por esto sin poner en crisis la capacidad adaptativa de las vacas me explico porque porque vos fijate que no hay no hay ningún tipo de correlación entre las grasas y acá tomé la información que vos preparaste de corral de guardia hace algún tiempo y que hicimos nosotros en las pruebas esas poníamos de un lado los que son negativos se acuerdan todos los que están por debajo del cero comen menos y lo que comen más que RFI bueno que tendría que pasar si los valores son independientes y que los pesos si yo ordeno los dos grupos por nada más que por cómo se promediando cada lado de la tabla ¿cómo queda? interesantemente el peso inicial de estos toros estos son toritos es similar no hay un peso esto no genera un efecto en peso inicial tampoco genera un efecto en peso final son iguales en peso inicial y en peso final en promedio los dos grupos el aumento de peso un kilo 410 y un kilo 420 igual aumentaron el promedio de ambos grupos igual en aumento de peso o sea son iguales en peso final pero claro estos comieron 9 kilos y estos comieron 11 estos comieron 7 convirtieron 7 a 1 y estos convirtieron 8 a 1 y vos me decís che 7 a 8 es el 14% de diferencia entre los promedios y hay un 16% de diferencia en consumo decíselo a un filotero si eso no es importante y ahora che pero no a ver los parámetros de carcasa entonces aparecen los ecografistas hacen ecografía área de bife inicial espesor de grasa dorsal espesor de grasa de cadera grasa intramuscular hecho por ecografista que no soy yo que por ahí no me creen ustedes 76,6 final en área de bife espesor de grasa dorsal final grasa intramuscular y no le hizo Leti tampoco no, no, no el coral de guay yo no sé quién lo hace bueno entonces interesante y así hay muchas pruebas esta es otra prueba más que hicimos acá hay un efecto covariante y separado en los cuatro grupos este está más interesante fijate los extremos en los extremos se sigue sosteniendo estos conviaron los de la punta el cuadrante el cuarto más negativo y en este otro lado está el cuartil más positivo ¿no es cierto? los que menos comían los que más comían 1,56 menos en promedio en promedio 1,60 kilos más de consumo de este lado por supuesto en consumo absoluto menos consumo de esta punta más consumo de este lado 26% de diferencia o sea estos bichos estos para hacer lo mismo ¿dónde está el aumento de peso? aumentaron lo mismo un kilo 400 incluso esta aumentaron un poquito más son 3 kilos de comida por día por animal para hacer lo mismo eso también es impurable para las madres pero muy bien pero había camanes ya que hoy es muy bien entonces ahí para las patas más claro acá tenés todas las similitudes en la carcasa o sea aún agarrando ese grupo y dividiéndolo en cuatro compartimentos ¿no? que ya tienen menos cantidad de animales por grupo y podríamos decir che pero entonces las promedios se tienden a mover fíjense lo que da estos datos o sea parece dibujado para que la charla salga linda o sea ¿qué quiero decir? hay mucha variabilidad en consumo y en conversión como para realmente estar un poco atento a esto yo no quiero decir que esto es una gran cosa pero 20% 25% más de consumo o menos para hacer lo mismo el mismo kilo que no se diferencia en composición porque no es que de este lado están los más magros y de este lado están los más grasos y viceversa está todo parecido esto y esto es brangus ni siquiera es angus que podemos decir el angus tiene más ¿qué es esto? esto es hecho con ah este es un dato yo me puse a juntar a juntar en los últimos tiempos de todas las de todas las pruebas que se han realizado junté 1697 toros de las diferentes razas algo de angus brangus limangus mosmara de los 1697 casi 900 y algo son de limangus unos 300 y pico 400 son de angus unos 300 y pico de brangus y el resto poquito de brafos mosmara y jereford ¿y qué pasó? lo mismo que decíamos recién 700 gramos menos en promedio todo el grupo de todas las pruebas para atrás o sea negativo o positivo más de lo esperado menos de lo esperado peso inicial de comienzo 343,54 360 451 457 estadísticamente no diferente consumo 9,6 11 diferencia 15% entre grupos y acá estoy metiendo todas las pruebas juntas esto no es que imagínense el zafarrancho de promedios que hay acá porque acá están animales más livianos animales más pesados está todo el pool de datos que hemos construido en la Argentina y acá abajo puse de estos dos grupos le saqué el grupito del medio de los que comieron menos de menos 0,5 o sea y más de medio kilo ¿no es cierto? bueno por supuesto entonces el promedio me da menos de un kilo por día un kilo cien o más de un kilo cien del otro lado 353 357 peso inicial igual peso final igual no se diferencia consumo sí 9,3 11,6 sigue muy parecido acá 24% de diferencia por sacarle el tercio del medio del menos 0,5 al más 0,5 entonces empieza a ser consistente esta información empieza a tener sentido porque si yo hubiera mezclado pruebas y todo se lava todo se borra entonces voy a decir no, ¿sabes qué pasa? un año te da otro año no te da pero donde voy a empezar a meter pruebas que han estado en lugares distintos raza distinta y los patrones de respuesta fíjense el aumento de peso un kilo 6,50 un kilo 6,55 acá abajo un kilo 6,70 un kilo 6,90 o sea es claro que el ordenamiento por diferencial de consumo no perturba las cuestiones de crecimiento y las cuestiones productivas esto es el promedio de los que están negativos y los que están positivos acá no solamente el promedio es negativo y positivo sino que eliminamos del medio lo que está entre el menos 0.5 y el más 0.5 eso lo sacamos quedamos con los extremos sin ir a los cuartos como mostraba hoy sin ir a las puntas es decir algo más lógico que probablemente nos interese ver yo quiero ver los toros que están no allá en las puntas sino los del menos 0.5 y los del más 0.5 a ver, que pasa en esa comparación que dice la bibliografía lo mismo que encontramos nosotros todos estos trabajos dicen lo que vemos igual peso inicial, igual peso final aumentos de peso parecidos consumo más grande para este lado consumo menores para aquel lado entre 15 y 20% somos buenos para replicar lo que dice la bibliografía no servimos para otra cosa el índice de conversión empeora para este lado entre un 15 y un 20% mejora para aquel lado entonces hubiéramos leído la bibliografía no hubiéramos hecho todo esto ahora eso está hecho para machos eso está hecho para machos yo todavía no junté toda la información para hembras pero una de las razas que es Limangus ya tiene evaluadas 600 y pico hembras no, capaz que más bueno ¿cuántas? 80 pero nosotros hicimos precocesa sexual o sea, no pero Daniel tiene 300 y pico y la coincidencia lleva también la coincidencia lleva a 300 y yo te podría decir que si le cambio acá le pongo en vez de todo le pongo hembras no va a dar lo mismo exactamente lo mismo o sea, vamos a tener la misma dispersión probablemente, lógicamente aumentos algo menores pero yo lo he hecho ahí no lo he mostrado pero la misma variabilidad está en hembras entonces me puede decir che, pero ¿y la hembra? ¿qué vamos a hacer con ella? interesantísimo saber si va a comer más o va a comer menos para crecer para recuperar condición corporal pregunta que va a che, ¿y la adaptabilidad de esa hembra? ¿y cómo va a funcionar? repito esto que te decía hoy no hay evidencia todavía de que eso haya perturbado a la hembra desde el punto de vista reproductivo y en vida útil ahora no sé vos me decías que estaba claro, que es una población con precoces sexual hicimos eso las medimos a los 8 meses eran terneras precoces y medimos la nueva evolución de grasa cuando empezaba a mover cuando empezaba la ciclada y bueno lo que es interesante fue porque a medida que iban evolucionando alguna con menos grasa ya empezaban a ciclar y lo hacemos a nivel de la grasa de cadera que era predictora porque en primer lugar se cocita la grasa entonces veíamos eso y a medida que íbamos midiendo la secología veíamos qué pasaba con el consumo y qué pasaba con el movimiento global y hacíamos también de toda la placaca no solamente de cadera sino ver qué pasaba con el río usando la grasa de cadera como indicado a nosotros nos servían que con menos grasa movieran o sea esa era la idea nuestra no lo seleccionar es para que con menos grasa cual con la menor grasa posible se supone que todos los procesos para ella con ese nivel de grasa se activen claro quería encontrar animales que con la suficiente más grura expresaran eso es fertilidad pura claro por ahí a veces se busca en los rasgos se busca ir evaluando y ir mejorando antes se decía mientras más grasa de cadera tiene mejor en el tema de la hembra porque antes se supone antes una cosa es la grasa de cadera en el manejo y la otra es que tenga que necesite más grasa de cadera para que sean viables reproductivamente eso y encontramos con el trabajo las R6 negativas que con menos grasa exageran así esto es lo que lo que nos hicieron es que era justamente bueno eso 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 con menos estado funcionaba o sea no estaba en tanto estado en la parada claro ya que evidentemente tiene que ser así como el metabolismo le permitía producir más kilos de lo esperado con el consumo que tenían con lo cual la hace R6 negativo también pueden hacer una expresión de pubertad un poquito más más anterior o rápida sin necesitar consumir mucho más eso es lo que está tratando de decir eso es interesantísimo y es lo que yo quería poder comentar porque todavía falta eso ampliarlo probarlo escribirlo y que te lo critiquen y ahí donde vos lo tirás a la mesa se llama grandes pelotes de la discusión y finalmente decantan algo ah mira vos que interesante te digo que hay algunos trabajos americanos que están tratando de mostrar eso en Montana sobre todo que en esa zona el tema del manejo de adaptabilidad y no pasarse en grasa es muy importante porque ahí no hay mucho para engrasar una vez que son ambientes complejos entonces esto ¿es positivo o negativo? y si es negativo ¿no será lo que dice Leticia que por ahí en animales muy jóvenes te conviene ver a ver si expresa la pubertante y no presumir que la va a hacer después? fíjense permítanme avanzar un cachito más y yo después no los quiero atormentar ¿cómo andamos? tenemos un poquito de tiempo pensemos una combinación de cosas yo que a mí me gusta soñar entonces me tomé la libertad de juntar estas cosas pensemos que nosotros tenemos este animal que decíamos el carnicero aquel el animal carnicero que rendía perdón que tenía pero que tenía 90 centímetros de área el coso este quería disfrutar 80% de rendimiento de corte minorista ¿se acuerdan que pesaba lo mismo que el otro? y que cortaba más carne bueno el de esta mañana si yo lo meto en el corral y engorda lo mismo hace todo lo mismo que el otro pero corta más carne y yo voy hasta el final digo bueno ¿cuánto alimento durante la etapa de corral me costó cada kilo de corte minorista que Leticia puso en la góndola o que el carnicero puso en la góndola simplemente por ser más carnicero y haber gastado la misma que el otro en el alimento este produjo el kilo de corte de góndola con 10 kilos de materia seca este lo hizo con 15 el 67% necesita aquel respecto de este para hacer ese kilo de carne empiecen a pensar en la huella ambiental la zaraza ¿es una cuenta para quien produce? no es el periodístico eso no, no, claro una cuenta para uno vos fijate que solamente hablar de carnicería o hablar de carne no solamente de animal terminado yo puedo asignando todo el alimento nada más que del corral no desde que nació hago el kilo de corte comercial de góndola con 10 kilos de materia seca y acá necesito 15 no es menor ese dato entonces hablamos de la mejora de la ganadería y estamos siempre empantanados en el mismo lugar guarda el moño con hablar así tan livianamente de la ganadería ahora vamos a darle otro changui a esto otra vuelta más de tuerca vamos a suponer que este que existe a su vez sea de un RFI negativo que como menos de un kilo menos de lo esperado nada más que durante el engorde para hacer lo mismo que está haciendo un kilo menos de lo que yo esperaría que consuma y este que pobrecito lo castigamos un poco para hacer esto que hace como un kilo más sea un animal clásico que no me fijo mucho en la eficiencia de conversión hago toda la cuenta papá este come 8 kilos en el corral este come 10 este a su vez hace más carne vengo vengo por acá este que está acá provoca un kilo de corte minorista con 9 kilos de materia seca ¿está? este lo hace con 17 este produce el mismo kilo que este con 50% del alimento mirá si no tenemos espacio nosotros de mejora para solamente con esto buscar animales carniceros que terminen bien que rindan bien al gancho que rindan bien en la mesa despostada y que sean prudentes en el consumo y existen estos animales existen existen yo te puedo asegurar que puedo encontrar animales que hacen un poco de esto combinado con esto y acá hay una diferencia interesantísima para defender a la ganadería de la huella de la carbono la huella ambiental vos te imaginás lo que es hacer la carne con el 50% de lo que gastas en uno respecto del otro entonces ¿por qué algunos productores quieren diferenciarse respecto del otro en esto? porque no es poco esto contarle a alguien que además de la plata que además de la plata hay posibilidades de competir entre nosotros por atributos ambientales por toda la música suena fantástico y sí es fantasía también era fantasía cuando el cerdo empezó a decir que podía convertir tres a uno dos a uno y vos decís no es imposible eso era de los pollos nomás esto es genética todo esto es genética y esto es genética en este contexto que lo estamos por eso yo dejé para esta parte de la charla de genética o de discutir un poco la genética ¿se entiende? yo sé que esto suena medio fantástico y no sé si todos vamos a hacer eso pero quiero decir que hay espacios no para lograr esto 50% pero guarda podemos ir un poco más para producir más carne encontrar la forma de sacarle más carne a cada carcasa podemos encontrar animales que sean más prudentes en el consumo y si la genética nos ayuda ¿por qué hablamos de esto? esto es muy heredable esto es muy heredable si le damos de comer lo logramos un animal de 90 centímetros de área si genéticamente está programado para tener 90 y podrá tener 85 pero va a llegar a 90 esto también es relativamente heredable 0,3 0,28 0,32 32 depende de cómo miramos bueno es moderadamente heredable por eso que se mide en toros y se está pretendiendo seleccionar reproductores con ese atributo sí no en un campo natural en un campo con limitación digamos una vaca que se preña comiendo lo mismo y otra no se preña digamos o una se preña más de cabeza y otra no se preña comiendo lo mismo claro lo que no sabemos si si esa vaca si al final lo que produce de de ternero y no sabemos cuánto come pero digamos una partecita es esa supone que esa vaca consumiendo lo mismo se está preñando se está preñando sí bueno eso nos puede llevar si solamente vamos por ahí si solamente vamos por ahí nos lleva un freno más chico y entonces lo que pasa es que uno diría bueno yo quiero las que se preñan eso no es eso no lo discuto yo quiero todas las que se preñan porque si no se preñan no hay negocio yo quiero todas las que se preñan pero además que se preñan generando un poco más de carne y siendo prudentes por lo menos sus hijos en el engorde entonces aunque esto puede ser un producto terminal o sea yo esto lo genero si querés más mirando a la madre y esta eficiencia no la pido en la vaca pero si la pido en la cría lo que estamos viendo acá no es la madre sino el novillo y hace lo que apunta al sistema que esto que vemos acá sea un reflejo del filtro o del engorde fíjate cómo avanza esto yo les voy a contar un modelo que está recientemente diseñado y que va creciendo con algunos conflictos y algunos problemitas pero genera una mirada por donde van estas cosas que ya no es solamente ciencia ficción este es un modelito que se fue armando de una empresa ahí en el 9 de julio después de todas idas y vueltas y discusiones de cosas que se quieren hacer en forma desordenada yo les propuse o propusimos ordenar un poco hacia dónde va la estrategia de esa propuesta es generar genética y genética con fines comerciales basado en esta raza ¿no es cierto? ¿cuál es la idea? bueno fertilidad no se negocia procreo lógicamente está muy asociado a la fertilidad o sea animales que sean fértiles que paran y que generen terneros logrados con un filtro importante en el índice de conversión por genética este de eficiencia neta de conversión por supuesto rendimiento carnicero y carne que sea de calidad o sea no entregar el rendimiento a buscar cuestiones de conversión entonces ¿qué se hizo? bueno se habló de un modelo que va de la cría al toro pero más que todo es generarle adentro además de las mediciones clásicas de la calificación de típica de cabaña que por ahí adaptamos con el tema de las medidas sométricas los aplomos la conformación por supuesto el desarrollo reproductivo de machos y hembras que los animales pasen por dos filtros importantes uno son las estimaciones ecográficas en determinados momentos sobre rendimiento de res y de carcasa o sea rendimiento de res y carcasa y la medición con este de este tema del RFI o sea generar reproductores hembras y machos incluso para aumentar el rodeo propio filtrando por esto ¿quiénes participan en esta discusión? a mí me pareció interesante el abordaje en esta empresa lo que hicimos es invitar a todos los que querían participar públicos y privados a discutir esto entonces acá participó NOVA participa de las facultades veterinarias de La Plata Lintas los chicos de Insight con su sistema de monitoreo y algún otro también guitarrero que apareció por ahí el tema era ver si esto tenía algún sentido Leticia midió carne en su carnicería no era de esto pero nos sirvió muchísimo la información los evaluadores de consumo de RFI se instalaron las pistas en el mismo establecimiento mediciones ecográficas entonces a todas las determinaciones que hay que ir relevando para clasificar y caracterizar a estos animales se le sumaron por supuesto además de los clásicos de cabaña estos del RFI o de ganancia residual el consumo residual es indicador que le interesa a los cabañeros ganancia residual es una transformación al revés de los datos son los mismos datos ganancia residual elimina esta discusión de negativo y positivo porque ¿qué dice la ganancia residual? si yo tengo un aumento de peso parecido al esperado la ganancia es más alta de lo que yo espero si la ganancia es más baja de lo que yo espero la ganancia está por debajo del valor pero nunca es negativa entonces es más intuitiva o sea digamos ganancia baja digamos 200 gramos menos de lo que espero que aumenten 300 gramos más de lo que espero que aumente en definitiva es una transformación de datos bueno esto empieza a ser parte de un modelo de evaluación y selección entonces perdónenme que me salí de él entonces yo quería contar que hay lugares donde todo esto que parece ciencia ficción se empieza a integrar todo yo no sé si el éxito que pueda llegar a tener esto ah sí sí no no esto es todos terneros de cría y recría y después todo en toros por supuesto la clasificación en hembras lo que interesa es ir conociendo toda la información posible de ellas llega un momento que describiste las vacas donantes que tenés o las reproductoras son en este caso generadoras de embriones ah porque el modelo está armado yo no puse la imagen con un acelerador del proceso genético que es superovulación y generar la mayor cantidad de embriones posible porque porque vos de un navaje obtenés tres o cuatro o por lo menos cinco óvulos viables capaz que a una vaca le sacás 30 terneros en el año en vez de uno entonces eso acelera mucho el proceso de generar individuos y seleccionar entonces a mí me pareció bastante piola ya van como mil y algo terneros logrados de embriones o sea piensen que hay que ponerlo en vaca receptora hay que gestarlo de eso una parte abortan o sea que no necesariamente los embriones todos desarrollan 50% se queda en el camino después que desarrollar esos embrioncitos parirlo bien en fin allá van como mil y pico y siguen siguen creciendo y las pistas de RFI están en marcha estas pistitas están marchando a full midiendo toritos y en este momento por ejemplo no están midiendo toritos porque justo estamos en una época donde todavía no están lo suficientemente armados los grupos sí ya están entrando ahora hay un corral que entra ahora pero hay dos corrales de estos que están en ensayos de experimentales digamos que están midiendo engorde de estos animales que decimos que tienen diferente RFI no, no ellos mismos o sea no son toritos ya son animales castrados y hembritas que no van a ser reproductores pero que queremos ver si algunas cosas que decimos en la medición temprana de RFI se expresan en la fase de engorde final con una dieta de alto grano eso es un poco lo que se quiere hacer mechando entre medio de esas pruebas alguna experiencia experimental digamos como para conocer mejor de qué estamos hablando incluso hay aún un lotecito de animalitos que están que son cruzas que son limangus por angus y no están para ser reproductores sino que son novillitos que se van a engordar a ver qué pasa en parámetros de carcasa en conversiones una vez que uno se mete en este camino hay muchas ideas que aparecen y aparecen algunos locos que quieren pero a mí yo lo que quería rescatar es que más allá de que sea exitoso o no o sea una locura van a aparecer cada vez más de estas cosas gente que empieza a integrar los temas de carne las reproducciones el conocimiento de los genes ya no es anecdótico hablar de hacer genómica hay mucha discusión respecto de la genómica quién la hace quién hace el pool de genes si hacemos la base de referencia en Argentina si la confiamos en alguna base internacional y todo eso que genera ruido está bueno está bueno porque finalmente nos va llevando a incorporar algunas de estas tecnologías mejorarlas por ejemplo angus tiene la estrategia de generar la propia base de referencia para no usar la base de angua americana o por lo menos ajustarla mejor al caso argentino otras razas están diciendo no yo uso la base global o mundial y después veo en este caso hay una estrategia de juntar todos los pelos posibles para hacer genómica de los animales fenotipados porque toda esta evaluación no es más que un fenotipado o sea todo lo que estamos hablando acá es describir un fenotipo hay que ver si eso después es vinculable a un genotipo que lo exprese que lo sustente no sea simplemente efecto ambiental pero a mi me pareció Puyola el abordaje y el ordenamiento de una propuesta de genética que no haga más de lo mismo que no esté siempre hablando de esto de desarrollo reproductivo conformación aplomo y al final siempre describimos lo mismo entonces no sé si hay algo más que me olvido que vos te acuerdes pero a mi me parecía bastante desafiante y de fondo está todo esto que yo les contaba las huellas ambientales para mi hay 3 o 4 cosas que se nos vienen y que nosotros no vamos a poder evitar que son estas o sea la trazabilidad nos guste o no para gestión hacia adentro más que hacia afuera todo lo que yo decía esta mañana el efecto que nos critican de las huellas está bien que el balance de carbono que siempre los sistemas ganaderos pueden ser de balance positivo todo lo que quieras pero la huella ambiental te la discuten entonces cómo me defiendo cómo justifico lo que hago bueno hay mucho para discutir como yo mostraba eso de las combinaciones de mejores rendimientos y utilización del alimento la calidad de la carne y por supuesto la gestión cada vez más automatizada del proceso eso se nos va viniendo encima y para mí son las cuatro áreas donde es inevitable que estemos en el futuro muy involucrados por ahora como país productor de carne algún día nos tenemos que preguntar si además de la carne la ganadería no tiene otros servicios ambientales que la justifique además de la carne porque el tema es quién la reemplaza si la ganadería no estuviera quién hace gestión de pastizales de pastura de campos naturales y de ambientes complejos si la ganadería no estuviera tendríamos que inventarla porque vamos a inventar una máquina chipeadora de pasto que es más difícil de hacerla caminar arriba de las piedras para eso pongamos una vaca y dejemos joder entonces yo siempre digo una vez había escrito un artículo para los muchachos de una revista que se llamaba Más allá de la carne y qué ocurría ahí después de analizar todas las alternativas al rumiante terminaba diciendo tengo que inventar algo que corte pasto y lo procese en el lugar porque ni siquiera lo puedo sacar entonces qué mejor que una vaca para cortar pasto y procesarlo en el lugar y convertirlo en algo que no sea improductivo o sea al final del día ya me fui por la rama porque estamos terminando pero al final del día a mí me parece que sí la Argentina va a tener gestión de ambientes con producción bovina podemos decir si es un poco más eficiente menos si es más hacia la leche o menos hacia la leche pero es inevitable pero sí no va a zafar de tener que contar un poco mejor digamos y estas cosas apuntan a ese sentido no es que a nosotros se nos ocurrió hacer RFI este invento de los benditos RFI estas cosas esto no es novedad en el mundo o sea tiene 20 años viste que la ecuación de esa ya la estuvo el año que nacimos algunos o sea no es reciente empezó a tener un poco más de importancia en los últimos tiempos con esto de hecho y no tenemos una oportunidad de mejor ahí los últimos 15 o 20 años Argentina tiene una historia muy incipiente digamos 4 o 5 años en esto de medir con estos comederos han evolucionado bastante tiene caravana y bueno y aparecen datos no pero bueno hoy ya estamos un poquito en conflicto en el formato de cómo mirar tomar las decisiones respecto de esto o sea vos decidís filtrar por información objetiva que es esta la de abajo la eficiencia de conversión o la que está bajo el cuero o por información fenotípica de observación entonces hoy ya empezó esa discusión y vos necesitas de las dos necesitas de esto necesitas de animales que sepan desplazarse que caminen dóciles que se yo pero cuál pone primero y ahí ya hay una discusión entre los gurúes y los más clásicos y los no tan clásicos entonces claro entonces miraba carne abajo del cuero y la carne es carne o sea un poco más de músculo a este lado que a este lado pero bueno qué color tenía el cuero ese viste cuando empezamos con los bloctes hace muchos años tenía curado primero segundo tercero bien al bloque primero el cuarto y bueno entonces a mí me parece que un lindo avance es este por ejemplo o sea animarse a mirar mucho más abajo del cuero yo sé que es difícil los ecógrafos por ahí no son caros también es cierto que compramos más fácil un ecógrafo para reproducción que un ecógrafo para carcasa y puede tener sentido pero viste es como que tres mil ¿cuántos sale un ecógrafo? 20 mil dólares no 8 mil dólares un ecógrafo para esto parece impagable y si yo gasto 8 mil dólares en otra cosa para reproducción no parece tan impagable o sea que como que todavía nos cuesta mirar el valor que puede agregar esta información pero si se paga en un año eso sí 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 yo te digo el problema yo creo que digamos el ecógrafo es un instrumento que aproxima medidas ¿no es cierto? que no es perfecto para describir lo que pasa cuanto vos tamaños más chiquitos tenés de cada cosa es más difícil y más fácil errarle ¿cierto? entonces una ecografía un ternero para ver el área de bife está midiendo una moneda digamos una cosa pequeña ya es más difícil necesitas cierto tamaño del área para tener alguna predicción y además si queremos hacer espesor de grasa que este cachito que está acá o medimos allá arriba y bueno también o sea si tenemos muy poquitos milímetros podemos cometer errores ¿no es cierto? tener lo mismo 5 o 6 milímetros que tener 3 de nada entonces va a haber errores de medición en cuanto a las cosas a medir sean más pequeñas o áreas más chicas o espesores de grasa muy pequeños yo creo que en el corral sin embargo cuando animales ingresan al corral y ya están recriados 300 kilos 280 300 320 ahí tenemos bastante oportunidad para medir con bastante capacidad predictiva ahora ¿cuándo medirías a ese animal? claro si yo tuviera la oportunidad de medir dos veces trataría de medir ahí nomás cuando entró los 2 o 3 días y después medir por ejemplo a los 60 días si tengo que elegir una me gusta mucho la idea de la medida aunque sea allá adelante 60-70 días ¿por qué? porque yo no sé muy bien cómo empezó pero allá adelante sé que si tengo una idea chica y un engrasamiento importante ya ya estoy medio jugado entonces nosotros lo que estamos tratando de hacer ahora más que encontrar exactamente el momento es decir ya podemos predecir con este espesor de grasa y en relación al área que tiene o a la profundidad del músculo porque es más fácil medir en el momento el espesor de grasa y la profundidad del músculo que un área ¿me entiendes? o sea medir en el momento un espesor así y una liñita casi que lo hace sin grabar en ningún lado cuando me di un área si la hace en el momento tarda mucho si te llevas la imagen y la guardas es todo un proceso de volver a levantar y tomar decisiones a los dos días entonces vos no querés vos querés en el momento tomar decisiones entonces yo bueno yo sé que Leti lo hace con más precisión y todo pero eso cuando vos tenés que hacer muchos animales yo creo que vamos a ir a algo que va a ser simplemente che miro acá y después miro esta profundidad y si la pude correlacionar con esto no sé cuánto es esto pero yo sé que esto me da lo suficiente para decir ya estoy la relación entre esto y esto me dice ya no tengo más mucho más músculo y tengo mucha grasa se tiene que ir o todavía tengo espacio para que esto siga creciendo porque la grasa me lo permite si las dos cosas son chiquitas yo voy a decir bueno capaz que ya estoy tan bien porque porque este animalito es flojito digamos pero a mí me parece que va a estar ahí va a estar ahí entre los 60 70 días no sé qué opinás Leticia pero es una cosa que uno todavía no tiene definida si uno podía tener información todos los meses y venir acá y medir el área total pero no es práctico nadie te lo va a hacer en Bitly que elegir un momento sería ese la otra si bueno voy a los 90 días sí porque yo ya sé ese día cuáles ya le digo che estos se van y estos siguen pero por ahí ya me perdí de que alguno lo podía haber predicho antes haber cambiado la dieta ¿me entendés? o sea capaz que no necesito esperar hasta los 90 días para ya empezar a hay algunos que lo están usando como organizadores de corrales o sea que apenas entran miden y ordenan eso hace en Australia mucho lo que es clasificar por área de bife lo que va a corrales de distinto destino si está simplificado en el sentido de la técnica y estos ecógrafos no que te permiten medirlo y lo sé mucho más rápido entonces tenés que mandar la imagen ¿verdad? porque si ustedes vuelven pero ahora si yo todavía yo todavía no tengo ningún ecógrafo como la gente pero estoy esperando que un día tener uno que me encantaría agarrar la tablet capaz que lo hace el eti con el dedo mismo marcar el área y ya está agarrar acá y venir acá y decir mirá yo vengo acá hago esto ya está el dato listo me lo tiró ese es el área le podés agarrar un milímetro sí le podés agarrar pero no le va a agarrar en el ranking ¿viste? con esos sistemas así rápido entonces ¿por qué? claro entonces lo bueno está en que algo que parece raro se convierta en un instrumento más de todos los días de ordenamiento eso es lo que uno desearía yo creo que es clave es el santo que tiene que dar la producción bovina porque hasta ahora ha sido mucha falta así como la producción se da con algo como bueno ya está lo digo cada vez van a más accesibles antes el ecógrafo no es que era la lámina era porque tenía que tenía nada más para que ahora tenía esto es lo que 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 este el peso al destete no fíjate que acá habla de cuánto será esto un kilo ciento ciento cuarenta ciento cincuenta y cinco kilos por acá ciento sesenta ciento setenta y algo y ciento ochenta si uno mira los crecimientos este por nacimiento digamos como que en este caso todos nacieron con un quilaje parecido que esto debe decir veintiocho kilos por acá los primeros sesenta días van parecidos pero allá acá se empiezan a separar en crecimiento y si todos siguieran la línea roja hasta los hasta los ciento ochenta días están con un poco menos de ciento sesenta kilos pero para llegar allí todo esto fue setecientos gramos por día y es un ternero flojón para nuestro nuestro análisis un ternero que a los seis meses pesa menos de ciento sesenta kilos y sin embargo para llegar allí tuvo que hacer por lo menos setecientos gramos por día y los otros los que salen mejor los que llegan a ciento ochenta kilos que es bastante común y bastante deseable un ternero que pasa que si acá viene con setecientos después de los dos meses tiene que hacer un kilo por día para llegar allí entonces por eso yo les decía hoy del kilo por día toda la vida porque estos bichos interesantísimos que un ternerito que nos parece a nosotros chiquito y que llega a ciento ochenta kilos para llegar ahí estuvo creciendo a ese ritmo es impresionante como uno a veces se acostumbra a esto y eso depende de lo que está comiendo él con tu mamá claro hacer esas cuentas a veces viene un kilo por día ese ternerito lo desteto y anda por ahí dando vueltas aumentando a trescientos gramos el salto que se le provocó pobrecito es terrible o sea le provocamos eso lamentablemente así pero claro es un cambio importante yo a veces lo uso esto para los chicos en la facultad cuando están en la pampa decirles che mirá no es cualquier cosa no es que la vida empieza después que lo destetaste este ternero hizo muchas cosas antes del destete uno que yo quería mostrarle pero se los comento es que yo tenía ahí una idea un cuadro donde mostraba dietas de alta energía ofrecidas desde el 1,6% del peso vivo o sea la mitad de lo que el bicho está dispuesto a comer hasta el 3% ¿qué pasa? cuando el bicho le da al destete una dieta de alta energía el 3% ¿qué hace? hace lo que hace cualquier animal con mucho grano aumenta un kilo de 300 el otro aumenta a 400 gramos o 500 600 gramos pero cuando los salgamos a pasto a estos nos pasó que el cambio drástico de los los que mayor impacto sufrieron fueron los que más aumentaban y uno dice bueno en 20 días se recuperan yo veía ahí que estuve hasta dos meses midiendo 60 días posteriores y todavía los que estaban los que habían caído de aquel aumento bueno a casi a 200 gramos habían mejorado pero estaban a mitad de aumento de peso que sus otros pares que habían comido menos grano perdón menos cantidad por día pero que lograron salir del corral al mismo ritmo de engorde que estaban en el corral salieron a pasto y voy a decir ¿por qué? porque ocurre eso porque una dieta de alto grano 70% de grano va a permitir que los que salieron que comían menos cantidad y salieron a pasto les vaya mejor que a los otros y la única explicación que queda es que el rumiante en esas dietas de alto grano si es poca si es poca cantidad todavía tiene alta capacidad buffer o sea la composición ruminal de una dieta con alta capacidad buffer por el rumiante porque él mastica y genera mucho buffer aumenta el pH ruminal todo el tiempo hacia arriba el rumiante no quiere que el rumen se le vaya el pH para abajo entonces ¿qué hace? por el reciclado por la saliva por todo trata de hacer buffer trata de que el pH ruminal suba si yo me subo en el pH ruminal o porque la cantidad de ácido es baja o porque tengo habilidad de buffer llevo el pH para arriba el rumen sigue fermentando el almidón pero no con la misma masa bacteriana que lo hace el otro lo hace con las más facultativas entonces cuando sale al pasto utiliza el pasto mejor simplemente porque el bicho logró mantener su rumen con un pH más alto no mató tanto no 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 mató tanto porque las bacterias o sea las celulíticas son más eficientes que las aminolíticas o sea el costo bueno el costo relativo lo que pasa es que ellas cuando las aminolíticas son muy especializadas las celulíticas o las 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 facultativas estas funcionan bien en los dos ámbitos pero con un pH más alto no logran no funcionan bien a pH 4,8 o 5 tienen que estar más arriba y si el animal logra controlar el pH aunque estés con una dieta de alto grano vos podés lograr que salga el pastoreo pero que sea decente su trayectoria en el pasto y lo que a mí todavía no terminé de entender por qué los que salieron con aquellas dietas de alto grano de alto consumo yo entiendo que sufrieron el primeros 15 días esa adaptación brutal a la que debieron someterse pero estuvieron dos meses en la medición y nunca empataron a los otros siempre seguían por debajo entonces ahí hay un daño que no es solamente a la población bacteriana porque en dos meses el rumen tiene que cambiar la población bacteriana para fermentar fibra el tema es que hicimos a ese rumen tempranamente que siguió siendo menos eficiente y resultó en un animal que estaba aumentando menos yo te puedo asegurar que lo hubiera seguido lamentablemente esas cosas pasan de que uno termina algo y no pensó como sigue después y cuando te das cuenta cuando procesas los datos voy a seguir el efecto de adaptación dos meses cuánto más lo voy a seguir porque pensaba ver esto pensaba ver que lo que le fue peor bueno los primeros días aumentaban mal perdían peso pero después recuperaban y se ponían junto con los otros y no seguían por abajo en el aumento de peso arrimándose pero por abajo y yo no sé qué hubiera pasado con ese animal como novillo ya lejos si hubiera realmente empatado a sus pares o esa perturbación del rumen temprana hubiera continuado en el tiempo no esto eran lotes si hay individuos vos lo tenés que agarrar cuando tenés muchos representantes en un tratamiento porque no es que me dis un bicho me dis 20 en un tratamiento 20 en otro 20 corrales de estos bichos entonces la variabilidad individual puede estar si yo sé que hay animales que rumian mejor que otros que salivan mejor que otros hasta el doble de saliva producen algunos respecto de otros muchas de diferencia hay algunos que tienen una capacidad buffer impresionante y otros no pero estos no estaban separados por capacidad buffer estos son animales viste al azar y a mí me quedó esa preocupación entonces cuando hacemos el restete precoz yo qué haría ser muy prudente en no pasarme de grano para no generar ese cuadro viste y si tengo mucho grano che lo que decía planchemos el consumo de alguna manera pongámoslo en 2% del peso vivo no en 3, 3 y pico que el ternero está dispuesto a comer vos le das de comer a voluntad se pone arriba del 3% en base seca se pone arriba entonces no vamos a plancharlo un poco porque después lo vamos a pagar en pastoreo y también a otros productores yo les decía hacer el primer mes seamos menos prudentes pero después los dos meses siguientes de corral y vamos a la fibra viste guardémonos para los últimos 30 días la mejor fibra que tengamos en el camino en el intermedio pongamos los hilos y pongamos esas cosas al principio si podemos ahorrar fibra y dar un poco más de grano pero no comprometamos mucho el rumen porque después salimos al pasto y estás 3 meses pedaleando y ya te digo no sabes en qué terminamos cómo es el corral después es el de 10 a 1 de conversión porque tenés un rumen que lo llenaste de cicatrices que lo dañaste bueno son todas preguntas yo no tengo respuesta pero ese trabajito que no lo encuentro ahí es muy contundente se ven los aumentos de peso así como colapsan y se cruzan las líneas estos que venían acá abajo siguen bien los que estaban acá al medio siguen bien y estos otros acá abajo patinando durante 3 meses si hay alguna cuestión genética del animal de un animal que explota y después llega a su peso madurativo y otro que es más lento y va ganando de forma progresiva ¿entiendes? si voy a decir que hagan esto uno y otro vaya más lineal pero una cuestión viste que hay terneritos que genéticamente no van a ser chiquitos pero después al desete es lo más rápido eso existe y eso es genético hay animales que tengan un gran meten muchos gramos por día porque la duración es más rápida pero después como que quedan en un chacito y otro es como más lento pero progresivo puede haber ese tipo de biotipos el animal que hace esto que viene por acá y hace esto acá este que haga esto acá no necesariamente es un animal que se va a terminar antes o sea en el predestete generalmente los que aumentan acá más rápido dejando de lado los efectos maternos pero los que le va mejor acá y que después en este tramo les va mejor tienen muchas chances de ser los mejores siempre alto peso al destete bajo peso al nacer o moderados pesos de parto y alto peso al destete es muy buena información nosotros no deberíamos a veces por temor al parto ¿qué pasa después? porque una cosa es la postete pero después se va a dar madura el peso maduro esto es muy lineal en los sistemas nuestros con faena de dos años o menos estamos todavía un crecimiento lineal o sea encontrar esas platos esas que voy a decir esas frenadas importantes en la mayoría de estos biotipos es de los tres años lo encontrábamos antes con el novillo más pesado de edad digamos de campo con los planteos actuales no tenés tiempo en una ternera ah sí en una ternera sí ya lo ves en una ternera sí o sea probablemente ya lo ves ahí a los tres años ya lo ves claro no lo ves a los dos años todavía no sé si hacen como que los años vos los ves y si lo puede ser que esté dicho tenga daño y si tiene daño y ya tienen como sus tamaños arrasados y otras que por ahí terminan pero puede ser que a los dos años dos años y pico ya estén pero es difícil guarda que encontrar biotipos que a los dos años ya alcanzaron el peso adulto es difícil a los dos años o 36 meses pero en 24 meses de edad todavía digamos tiene que ser un biotipo muy chiquito que por ahí yo digo haya existido pero cada vez existe menos y probablemente sea de una musculatura más bien chica o sea tener una grasa que también teníamos en alguna época de ese tipo animal ahora ya hay cada vez menos bueno vamos a cortarlo gracias 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 gracias